¡Suscríbete al canal! 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 Para cantar de corazón, en la escuela del sonero, me gradué Magda con laurear. Mis respetos para todos los cantores, para ellos de corazón van mis sonores. Para todos los cantantes y soneros, Luigi Texidor, Marvin Santiago, Oscar de León, José Alberto el Canario, Junior Toledo, Junior Córdoba. Para todos los soneros, los que están y los que se han ido. En la escuela del sonero, me gradué Magda con laurear. Aprende bien la lección que te brindan los maestros para hacer. Magda con laurear. Escucha bien mi pana, me gradué Magda con laurear. En este mundo musical, tú te tienes que educar para llegar a ser. Magda con laurear. Y así, se aprende la lección. Para la escuelita. Y ahí escuchamos a nuestro querido amigo y hermano, el gran Jesús Pagán, con la selección de su nueva propuesta musical que lleva el título Simple, Este es lo Nuevo. Y escuchamos la canción Magna Cum Laude. Y antes de darle la bienvenida y la entrada aquí a nuestra conversación, vamos a saludar a algunas personas que están en sintonía. And before we start off with my dear friend, who's backstage, Jesús Pagán, let me say some shout outs. One of my field producers, Ryan Newpaw, always tuning in. Thank you, Ryan, for letting me know that you can hear me and see me. Appreciate that. Also, Manuel Castillo Freitas, gracias a ti por estar en sintonía, como siempre. Lorig, a very special shout out to you from Divina and I. And for those of you who are watching, I just want to share with you a gift that Lorig shared with us here at our house. These figurines that will go along with my dear sonero that I've got in the background. So, Lorig, thank you very much. We've got the conguero, we've got the atrecero that I've joined, the family of musicians that adorn our home and my studio in back. So, with much love, thank you, Lorig, for this nice, nice, beautiful gift on your part. And let me see who else do we have here. We've got Jose Arroyo, who's always tuning in, Katie and you. We love you both. Thank you for being part of the family. David Cantrell, this morning, Divina and I enjoyed your sharing of La Musica de Ayer from Cuba. A great show. We love that show. We love that show. And Jimmy Camacho, thank you for tuning in also. Saludos. Gracias por darnos tu tiempo, otro domingo de nuestra música. Un fuerte abrazo, mi bro. A ti también, querido. So, let me bring our guest for today. Someone whom I have shared the stage with on numerous occasions. I've known him since his very first album when he visited me in our studios at WBUR. I received the album and immediately fell in love with his music, with his singing, with his compositions, and just his whole aura. Had him come over all the way from the western part of Massachusetts to join me at the studio. And since then, we've had a beautiful friendship. Would you please welcome, dale la bienvenida a nuestro querido invitado del día de hoy, Jesús Pagán. Saludos, mi hermano, y felicidades por la nueva propuesta musical. Y qué alegría tenerte por fin conmigo aquí en el programa con Salsa, que hace tiempo que tú y yo hemos estado, sí, 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 sí. Y por fin se dio, así que bienvenido. Gracias, José. Para mí es un honor, un placer estar aquí en tu programa con Salsa. Y guau, ya desde el 2008 hacía que no nos sentábamos a interactuar en una conversación, entrevista. Y siempre nos veíamos, tú mencionaste, nos veíamos siempre en los festivales, en las tarimas, en todos lados. Vincent se nos está dando aquí en esta tarde. Así que gracias a ti siempre, siempre agradecido por el apoyo que no solamente me brinda a mí, a mi carrera, sino a todos, a todos los músicos y todos los compañeros y colegas de aquí, de la Nueva Inglaterra y fuera. Que tú siempre estás apoyando y brindándole tu tiempo aquí en tu espacio. Y estamos muy agradecidos por ello. Y para mí es un honor estar aquí hoy contigo. Bueno, el honor es mío y muchas gracias por tus palabras y bienvenido de nuevo. Tú sabes que esta es tu casa cuando quiera. Y te digo la verdad, tú eres uno de esos ángeles vivientes, como yo siempre digo, de esos músicos, cantantes, artistas que nos brindan su talento, su pasión, su creatividad y su amor para nosotros, de la misma manera que para mí se me hace posible continuar haciendo lo que yo llevo ya 49 años en la radio. Ahora, obviamente, la plataforma de los medios sociales. Para aquellas personas que no te conocen, y antes de hacer eso, por aquí, Jimmy, te da un saludito. Jimmy Camacho dice, yo lo vi en Gala de Hispanic American Library en Mass Mutual en Springfield. Tremenda horqueta. Sí, señor. Aquí dice, fuego lo que tú traes. Así que Jimmy sabe, Jimmy sabe, Jimmy sabe de música. Su papá, tremendo pianista. Bye. Para aquellas personas que no te conocen. For those folks who don't know you, Jesús, because, you know, obviously, those of us who do know your trajectory, we know how you started, etc., etc. But I think that song, yo creo que esa canción lo dice todo, ¿no? Magna cum laude, de la vieja escuela, de donde tú aprendiste. Pero para informar al público en esta tarde, vamos a hablar de tu crianza, donde naces, tu familia, cómo llegas aquí al área de Nueva Inglaterra y cómo empiezas en la música. ¿Por qué no empezamos por ahí? Seguro, este, o sea, este, mira, para mí, mis comienzos fueron, digo, nací, me crié, mi niñez fue en Nueva York, en el South Bronx, en el South Bronx, nací en Manhattan, me crié en el South Bronx, estuve en mi niñez, en el South Bronx fui a la escuela, hice todo, tuve mis amistades de niño y todo eso, y fue donde primero fui, escuché los ecos del tambor y la música afrocaribeña, afrocubana, puertorriqueña. ¿Por qué? Porque en mi casa, en Nueva York, recuerdo, se consumía esa música. Mis padres escuchaban mucho la música de Puerto Rico, en casa se escuchaba Ramito, Moralito, Chivito el de Bayamón, Nito Menda, Alfonso Vélez, La Calandria, toda esa gente se escuchaba en mi casa. Se escuchaba José Feliciano, se escuchaba Tito Puente, se escuchaba Rey Barreto, Las Estrellas de España, Abulí con López Torlaboyo, Motoro, todo eso se consumía en mi casa. Mi mamá siempre escuchaba esa música y también escuchaba los artistas que habían también de la República Dominicana de esa época, como el Adiós Romero Santos, Johnny Ventura, ¿sabes? Toda esa gente, esa música, mi mamá siempre la ponía en la casa, en el apartamento. Llega a finales de mediados del año 1979, en unas vacaciones de verano de escuela, mi mamá decide llevarnos a nosotros a Puerto Rico, a mí, a mis otros cinco hermanos, somos seis en total, y vamos a Puerto Rico a supuestamente pasar dos meses de verano de vacaciones con la familia en Puerto Rico, en el pueblo de Quebradillas. Mi mamá es del barrio Guajataca, del pueblo de Quebradillas. Mi papá es del barrio Las Magas, del pueblo de Guayanilla. O sea, tenemos del norte y del sur. Y entonces nos fuimos a Puerto Rico en 1979, verano del 79, y cuando estábamos supuestos a regresar a Nueva York, la sorpresa que nos llevamos fue que mi papá decidió irse también para Puerto Rico. Y ya tú sabes, entregó las llaves del apartamento, salió de todo, mandó todo para Puerto Rico a sorpresa de nosotros. Y terminamos con una estadía de, por espacio, en mi caso, estuve 10 años corrido en Puerto Rico. Hice en Puerto Rico mi escuela intermedia e hice mi escuela superior en Puerto Rico. ¿Y en qué pueblo fue ese, Jesús? ¿En cuándo habló? ¿El norte o el sur? En el norte, en Quebradillas. En Quebradillas, ok. Básicamente en Quebradillas. Y como dice aquí Jimmy Camacho, mira lo que dice él, llegaste en el 79, verano, juego panamericano en San Juan, tremenda época. Que así fue, llegaste a una época donde todo estaba floreciendo en todo sentido a palabra, en lo social, en lo cultural especialmente. Jimmy dice que él es pirata de la mata. Pero entonces, en esa época, de repente te encuentras estudiando en Puerto Rico y la música ahora, me imagino, ya que estás en la isla, en el archipiálogo, expande más tu paladar en lo que tiene que ver con el sabor, lo que estás escuchando en esa época, 79, entrando a los 80, ¿no? Eso es correcto, porque en mi casa, en Nueva York no solamente se escuchaba la música, José, también mi familia, por parte de mi mamá, pues son músicos. Y entonces mis tíos que vivían en Nueva York, en Brooklyn y en el Bronx, y familia que a veces, que tenían familia en Chicago, viajaban a veces las navidades a Nueva York. Y me acuerdo que nos juntábamos en el apartamento de mi casa, en nuestra casa. Y inclusive recuerdo que una vez, tocando en el apartamento, estaban tocando la música típica de Puerto Rico. Mi mamá cantaba mucho la música típica. A mi mamá le gustaba cantar. Él era improvisadora de esa música. Y recuerdo que, estando en unas navidades en Nueva York, recuerdo clarísimo que decidimos salir de parranda. Y nosotros como niños, pero fíjate, la parranda era de un apartamento al otro, subiendo las escaleras en el mismo edificio, a llevarle la parranda. Me acuerdo de eso. No era de marquesina a marquesina, no era el carro a carro. No, o sea que era up and down. Exacto. Entonces, eso de marquesina a marquesina, sí lo viví, ya estando en Puerto Rico. Ya en esa época, en esas navidades del 79, y ya de ahí para adelante, esas navidades del 79, 80, 81, ya creciendo, un chamaquito. Pues en la casa de mis abuelos, en el barrio Guajataca, sí se daban los bailes de marquesina. Eran unos bailables, pero que eso se empaquetaba. Entonces, la casa de mi abuelo y de mis abuelitos está ubicada en una loma, en el barrio Guajataca, que da una vista increíble hacia el lago Guajataca. Toda la música que se amplificaba desde esa marquesina a esa hora de la noche, te estoy hablando de la medianoche en adelante, eso se escuchaba por allá, por San Sebastián y todo eso. Y llegaba la gente de esos barrios, de por allá de otro lado, llegaban hasta ahí, y esa casa se empaquetaba de una manera increíble. Que yo decía, guau, esto es una cosa tremenda. Y se tocaba ahí, amplificado, bajo, guitarra, cuatro puertorriqueños, guiro, maraca, y cantantes que ni votando lo de la música de Trova de Puerto Rico, llegaban hasta allí a cantar en casa. Y se formaba tremenda, parranda navideña, una cosa increíble. Y en algún momento alguien de tu familia dice, vete, vete, que no hay cama para tanta gente, porque esto está... Y ya tú sabes que eso, era una época bien bonita. Sí, sí, claro. Y la admiro y la añoro muchísimo, porque gracias a eso fue que comenzó verdaderamente la pasión y el amor mío por la música. Especialmente ver a mi mamá cantando la Trova, la música puertorriqueña, cantando los aguinaldos y todas esas cuestiones, pues eso seguro que sí me inspiró más aún. Y me fui educando yo mismo, ¿sabes? Mi educación musical fue ver a mi familia hacer música y entonces mi deseo de aprender, ahí es donde comienza mi faceta como coleccionista de música. Al empezar a comprar un disco y empezar a escuchar música, pues yo mismo eduqué mi oreja a escuchar, a aprender de esos maestros, el arte del cantar, de armonización. Me gustaba escuchar los coros, las armonías de los coros, y así fue que me fui educando. Empecé a estudiar la clave, empecé a tocar percusión menor y después empecé a tocar bongo, timbal, compré mis timbales, yo mismo escuchando los discos, que te voy a hacer una anécdota, y perdonando que no te dejo hablar. No, 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 sigue, sigue. Pero me acuerdo que ya, ya esto ya es de adulto, ya esto fue ya para, estaba finalizando, si no me equivoco, mi escuela superior en Quebradillas, y yo me había comprado unos timbales, y eran unos timbales, LP Coquizão, eso ya no existe, eso no sale. Y me compré esos timbales para practicar y poderme educar, y yo ponía los discos, los LP de las Estrellas de Fania, yo los ponía Live at Cheetah, y los ponía a todo volumen, yo estaba solo en la casa, y ponía el timbal en el medio de la sala a tocar y a practicar el timbal pagatá. Y un día, iba yo saliendo de la casa, y un carro para al frente de mi casa, baja el cristal, y el que está guiando, viene y me dice, mira ven acá, voy allá, y le digo, ajá, ¿cómo estás? Me dice, mira yo soy el vecino tuyo, aquí al cruzar la calle, y yo soy músico, y yo estoy escuchándote, practicar el instrumento del timbal, y estás haciendo un buen trabajo, pero mira, te voy a dar este libro, para que vayas viendo, de qué se trata el instrumento de la percusión, cómo leer música y eso, es un libro de Copani, yo creo que era, y la persona que me entregó ese libro, hoy en día, es un gran amigo mío, es un gran músico, y es nada más y nada menos, que el primer trompeta, hoy día, del gran combo de Puerto Rico, el señor Carlos Vargas, era vecino mío, en Camuy, al frente de, de donde yo vivía, cruzar la calle, y para ese tiempo, él tocaba con Willy Rosario, los tiempos de Willy Rosario, que estaba Gilbertito, con Ibega, toda esa gente. ¿Viste cómo es la vida? ¿Viste cómo es la vida? La vida siempre, hay un plan, uno solamente tiene que estar preparado, para que cuando se le acerque, el próximo paso de ese plan, lo lleve a donde tiene que llegar, así que te felicito. Y entonces, para esa época, ¿quiénes eran los cantantes, los soneros? Porque en Magna Cum Laude, tú mencionas varios, ¿quiénes eran aquellos, que tú decías, ese estilo es uno, que yo quiero seguir, y aprender un poco más, y a ver cómo yo lo puedo integrar, a mi forma, que obviamente va a ser, mi manera de cantar. ¿Quiénes eran algunos de ellos? Sí, este, yo como todo, yo diré como todo, fanático de la salsa, y de buscar un cantante, así, que impresione, y que me brinde ese, ese calor, no te voy a mentir, voy a ser bien sincero, este, para mí, esto era como, the top of the line, era mi cantante favorito, pero, yo siempre digo a la gente lo mismo, digo, mira, Héctor Laó, tengo todos sus discos, y soy un fanático acérrimo, de Héctor Laó, me encantaba, su manera de cantar, era un estilo increíble, diría yo que único, pero, para mí, los timbres de voz, que a mí, me llamaban mucho la atención, y me impresionaban, los timbres, los Tito Allen, Néstor Sánchez, Rafael de Jesús, y entonces, hubo un muchachito, que para, finales de los años 80, trajo un timbre de voz, en ese, en esa zona, como digo yo, en la salsa romántica, que también, yo dije, wow, tremendo, que fue David Pavón, David Pavón, tenía en ese tiempo, un timbre, y hoy en día, lo conserva todavía, es tremendo cantante, pero esos son, esos son los cantantes, que yo miraba, wow, me gusta ese estilo, de timbre de voz, porque, la afinación, era una cosa increíble, Tito Allen, Néstor Sánchez, de mis cantantes favoritos, pues están en esa línea, claro está, Héctor, la voz puntilla aparte, porque Héctor, era una cosa diferente, como digo yo, pero, esos eran, los cantantes, que yo, me gustaban, en esa, en cuestión de registro, entonación, y, esa dulzura, que, so, I love the vocals, me encanta, they're all masters, of the trade, and they are truly masters, of the trade, so let's talk a little bit, about, your memories, of the first time, you performed, live, with a band, in front of an audience, how old were you, where was it, what was the occasion, what was the occasion, the first time, that Jesús Pagan, in a tarima, canta, with a group music, well, this, my beginnings, in the music, and, we're able to get to that point, this, my beginnings, in the music, in Puerto Rico, I was, I was, with the hand, by a great musician, he's called, Eliud Velasquez, that's percussionist, a tremendous percussionist, with my brother, Eliud Velasquez, and then, for that time, he worked with, Andrés Jiménez el Jíbaro y entonces en unas fiestas patronales me acuerdo hablé con él le dije a mí me gustaría llegar a esa tarima y poder ver qué se ve desde allá arriba para uno ir entrando en ese calor y me dijo tú quieres algo que es la vida del músico vente conmigo y él fue el primero que me abrió esa puerta de llevarme a ensayos de orquesta y presentaciones de conciertos y festivales por toda la isla de puerto rico sabes toda una gira completa de casi un año de andrés jiménez este león me llevó de la mano medio mente con nosotros para que te vayas puliendo para que vaya y ese grupo de andrés jiménez en esa en esa época estaba amolado era una cosa increíble pero él me llevó a también a ensayos con Nino Segarra en esa época fue que yo conocí a Nino Segarra que fui se estaba grabando estaban grabando uno de sus discos para la compañía era creo que mp o ya estaba ya con con sony disco y estaban haciendo uno de sus discos y me acuerdo que fuimos al estudio de josie león en creo que era en san germán y ahí conocí a toda esa gente después me llevó a los estudios de mp en atorrey a ver un ensayo de segunda merced y salsa fibra y estuvimos ahí y ahí conocí a toda esa gente recuerdo cuando entrando a los estudios de mp este al primero que me encuentro frente sentado frente a la consola porque estaban mezclando su producción fue a tito rojas o tito rojas estaba ahí mezclando su disco nuevo y haciendo trabajo en los estudios de ensayo en mp eran a ritaro en el segundo piso y sabe que fue una época bien chévere para empezar a nutrirme de eso ya cuando ya yo quiero dar ese paso para poder entonces ya imaginarme como compositor cantante frente a una banda lamentablemente me surge la cuestión de que en cuestión de trabajo y de familia pues había que poner las cosas en su lugar y tuve que entonces aguantar la lancha como dice uno y cruzar el charco para el lado acá por cuestión de familia para poder yo tengo en ese momento pues ya mi la quien era esposa mía en ese momento había dado a luz a mi hijo y entonces pues mi preocupación de mantenerla hacer el billete me llegó a tener que venirme para acá para estados unidos para buscar un trabajo establecerme y me viene como dicen por ahí me viene en voz baja entonces pasaron los años y ya como para el año 2004 me invitan a un ensayo de una orquesta que se estaba formando o que ya llevaba tiempo formada en la ciudad de jorio porque yo vine directo de puerto rico y me caí en jorio porque tenía una hermana que vivía por acaso me establecí por acá conseguí trabajo rápido a estar para adelante ya tú sabes espero con la mentalidad de que la música para mí no estaba ahí en el corazón yo quería saber eso me aguantó unos añitos y después que ya estaba establecido pues mi hermana trabajaba con una persona que tocaba trompeta una muchacha que tocaba trompeta que estaba en esa orquesta y mi hermana le mencionó que yo era pues compositor y que cantaba y todas esas cuestiones que yo hacía en puerto rico en mis comienzos y que porque me vine para acá y que tenía temas que a lo mejor esa orquesta podía utilizar para su proyecto como me invitaron a ese ensayo fui al ensayo y presenté mis temas y yo dije contra será que no no presente algo que llamara tanto la atención lo que me dijo la pared me dijeron ellos no me hicieron caso pero me quedé en el ensayo y lo vacilé con ellos me fui dos semanas después pasaron y me invitan a otro ensayo y entonces a ese otro ensayo que fui era una orquesta que estaba ensayando en el pueblito de west y un asunto voy a ese ensayo con un pan amigo y llegó al ensayo y al primero que me encuentro de frente el musical de esa banda eres nada más que nada menos que carlos pavón hermano de davis pavón el canta oa carlos ya yo lo había visto en puerto rico tocando con david y yo dije guau déjame aceptarme aquí escuchar este ensayo el cantante de esa orquesta nunca llegó amigo mutuo de nosotros porque tú te conoces era josé salgado pero josé era el cantante de esa orquesta nunca llegó al ensayo entonces tocaron todos los temas y me acuerdo que el repertorio que tocaron era música de trombones era el repertorio de david pavón edi santiago uri gonzález algunas cosas de rubén bladre y yo me sabía todo lo que estaban tocando ahí y yo desde sentado en una mesita cantando los tebas curándome cuando terminamos cuando terminaron ellos el ensayo carlos pavón dice oye ven acá pero este hombre nunca llegó y ahora quién va a cantar en este guiso y entonces el pianista que en paz descanse edi ribera se levanta del piano le dice a carlo mera tuve ese chamaco que está sentado en esa silla en esa mesa yo lo llevo mirando todo el ensayo y él ha cantado canción tras canción tras canción ese muchacho se sabe este repertorio o por qué no le brindan la oportunidad tocarlo vino habló conmigo y me dio mera quieres venir al próximo ensayo para hacer la audición y más problema el problema con el otro cantante yo vengo pero no olvídate de eso tú bueno fui al otro ensayo la semana siguiente le canté todos los temas y me dijo el guiso es tuyo esa fue mi primera presentación con una orquesta como cantante líder en un show en el pueblo de westview massachusetts en el año 2004 2005 por ahí antes después que cante en ese show se regó la voz mira por ahí hay un muchacho se llama jesús pagán el tipo creo que compone canciones tremendo cantante vino de puerto rico cantaba por allá conoce a fulano mengano a sultano y se regó la voz y de ahí para acá fue que ya tú sabes es que todo la cuestión y aquí estamos hoy en día sentado dándote esta entrevista jose para contar un poquito de la historia no me encanta me encanta mientras tanto en el trasfondo escuchemos a la voz de jesús y su señora esposa se acabó la canción llegamos muy tarde pero vamos a continuar escuchemos de la nueva propuesta espero que te encuentres bien al leer esta carta espero que te encuentres bien al leer esta carta al igual que tú también yo te haga falta dime si te sientes bien si mi nombre tú llamas porque siempre me recuerdo de ti de tu amor de tus llamas solo pienso en nuestro pasado en el gran amor que nos hemos dado fue un romance que quedó marcado y que nunca pasa pasión al diente que dejó su huella que nunca se borra que siempre se queda y es por eso que hoy te escribo a ti esta carta cierro mis ojos y yo pienso que te tengo cerca de mí otra vez beso tu boca beso hasta tus pies ahora dime qué piensas mujer dime si sientes lo mismo que yo si es tan ardiente y pasionante el amor es una huella que por siempre quedó en lo profundo de mi corazón solo pienso en nuestro pasado en el gran amor que nos hemos dado fue un romance que quedó marcado y que nunca pasa la composición de Jesús Pagán Ramón Sánchez Arreglista la canción lleva el título esta carta de su disco simple esto es lo nuevo vamos a aprovechar el tiempo que tenemos hablando sobre esta propuesta porque desde el principio cuando la enviaste me encantó porque era 360 grados de lo que es Jesús Pagán me explico, lo romántico, lo social, lo salsero y calle tenía de todo incluyendo como dije antes no llegamos a escuchar el dúo tú cantando con tu oposa pero también escuchamos a Damaris cantando contigo como también luego vamos a escuchar al parecido Héctor Tricoche cantando contigo para mí lo que más me impresionó es que tú dijiste mira el menú que le voy a ofrecer son 360 grados de quien soy y todas las cosas que puedo hacer creer un bolero, todo lo demás, etc. ¿Cómo es que tú pensaste preparar simple esto es lo nuevo? Bueno, esta propuesta para mí era importante tratar de agarrar la seguidilla de lo que se hizo con el primer disco Salsa de la Mata Salsa de la Mata cuando se lanzó al mercado y cuando lo trabajamos yo escogí los temas buscando ese mix de que la gente supiera que no solamente Jesús Pagán puede ser un sonero de calle cantando los temas duros y soñando pero también tenemos la esquina de las salsas románticas siempre velando el arreglo ese es mi estilo que siempre aunque la letra sea romántica el arreglo tiene que ser para el bailador me encanta que el arreglo sea un arreglo fuerte para el bailador el tema puede tener nostalgia, puede ser un tema nostálgico, de despecho la historia puede ser cualquier historia pero el arreglo tiene que tocar al bailador porque me encanta que el bailador se manifieste con mi música y entonces pues este disco dejándome llevar por esa línea de lo que se hizo con Salsa de la Mata sin faltarle y restarle mérito a la producción que le siguió a Salsa de la Mata que fue un regalo especial pero creo que este disco está más a la par de lo que hicimos con Salsa de la Mata y entonces pues yo decidí añadirle un elemento extra que es entrar en la faceta de tal vez la salsa con conciencia por no decir la crítica social pero la salsa con conciencia que es cantar y escribir, componer, sentarme a hacer una letra que también lleve un mensaje a un pueblo que amerita específicamente en estos tiempos que se hable de la paz que se hable del compartir, del amor que se hable de la armonía, de la hermandad y entonces de eso de la guerra pues sabe, evitar no hay que llegar a la guerra para tener paz las conversaciones son importantes y entonces añadimos ese elemento en este disco con el tema de Son Asuntos ya pues los temas como Magna Cum Laude y Jacó temas que pues más o menos van en la línea esa de la salsa dura de la calle pues yo sabía que estos temas iban a a penetrar y a gustarle mucho a la gente porque la gente estaba esperando algo así nuevamente desde su pan en su orquesta entonces el elemento romántico con temas como esta carta que acaba de sonar día de boda que lo grabé algo con mi esposa mi San Valentín que también es un tema que le dedico a ella es un tema que compuse para ella pues están en ese elemento de la salsa romántica pero que el arreglo sea duro para que el bailador se manifieste y se goce y entonces redondeamos el molde de la salsa romántica con un tema de no solamente que es una salsa romántica es una historia dentro de la salsa que puede llamarse romántica jocosa que es el tema que hicimos con esto el tricoche de ella te hablaba te hablaba de mí que es un tema básicamente que habla de una triología amorosa sucediendo en una discoteca una mujer a player o sea una mujer que está jugando con dos en una misma noche en la misma discoteca y está lo que está en la sala y entonces pues una historia un poco jocosa dentro de lo que es la salsa romántica por decirlo así y se creó ese tema sabroso que la historia detrás de ese tema también claro está la invitación a Héctor Ticoche surge porque él mismo me llama y me pregunta que que a él le gustaría grabar un tema conmigo porque a él le gustaba la manera como yo estaba trabajando con mi música con mi repertorio le gustaba el estilo los arreglos y me mencionó mera me gustaría grabar un tema contigo vamos a hacer algo juntos y yo le dije guau maestro pues para mí es un honor grabar con usted seguro que sí pero puedo pedir componer yo el tema en vez de buscar reciclaje como se hace muchas veces que se busca un tema para después rehacerlo y a mí me gustaría escribir y componer el tema escribir una historia donde podamos cantar los dos y él me dijo dale mete mano me la enseña y lo hacemos todo así mismito y compuse la canción se la presenté a él le encantó la idea y le dije pues vamos pensimos vamos a hacerlo y ahí pues llamamos a Carlitos García y Carlos García le hizo el arreglo y grabó el piano y entonces pues ahí creyó el tema y lo grabamos y quedó súper así que vamos a escuchar en el trasfondo Yaco que me protege todo el año la vida por más que trate todos los días ya no camina tu lujería por más que me prendas de las peras que lo tuyo solamente es tontería por más que trate todos los días ya no camina tu lujería yo sacudo mi pañuelo colorado ya no camina tu lujería sigo cantando y bailando y gozando de medio lado ya no camina ya no camina ya no camina tu lujería ya no camina ya no camina a tu lujería que no, 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 no conmigo no va ya no camina tu lujería sigo estupando a la brujería te digo pero en otra vez ya no camina tu lujería porque la mía no cabe más ¿sabes qué? sigue pa'lante la envidia a los demás Tremendo, tremendo, tremendo Jesús Pagán Es una propuesta musical Simple, esto es lo nuevo Ahora vamos a escuchar Hablando el penecido gran sonero Héctor Tricoche La canción que se titula Ella te hablaba de mí Ella te hablaba de mí Y yo te hablaba de ella Ambos presentes allí En la misma discoteca Ella te dijo que yo Hizo su noche perfecta Lo mismo me dijo a mí Refiriéndose a ella Parado en polos apuntos En la misma discoteca Ella te hablaba de mí Y yo te hablaba de ella Con ella te vi bailar Y observé que comenta Con la mirada hacia mí Y una sonrisa muy tierna Y ahora tú vienes a mí A preguntar qué comenta Lo que te puedo decir Hizo su noche perfecta Parado en polos apuntos En la misma discoteca Ella te hablaba de mí Y yo te hablaba de mí Y yo te hablaba de ella Parado en polos apuntos Parado en polos apuntos Parado en polos apuntos Y una sonrisa muy tierna Y una sonrisa muy tierna Y una sonrisa de seda Que no derrite jamás Ella te hablaba de mí Y yo te hablaba de ella Parado en polos apuntos En la misma discoteca Esa mujer me tiene Ay, con los nervios de punta Cada vez que la veo bailando Mi corazón se desajusta Me abusa Ella te hablaba de mí Y yo te hablaba de ella Parado en polos apuntos En la misma discoteca Por fin me dijo su nombre El cual me voy a guardar Que bien comenzó la noche Mejor será su final Esa mujer es tremenda ¡Polletrito! ¡Ay, amigo! ¡Oh! ¡Sucroso! ¡Ay, Jesús! Tremenda selección Arreglo Carlos García Héctor Tericoche En paz de cáncer Con nuestro amigo Jesús Pagán Nuestro invitado Desde Brasil El saludo para todos los salseros Y este Ronaldo Tremendo sabor Con esta selección musical De nuestro querido Jesús Pagán Jesús, el próximo fin de semana Tú tienes el CD Release Party Hablemos sobre Esta actividad Quienes son los invitados Porque hay una serie de músicos y cantantes Que van a acompañarte en esta noche Hablemos primero ¿Dónde es? ¿Y cuándo es? ¿A qué hora? ¿Y cuál es el lugar? Seguro que sí, José Vamos a estar haciendo el lanzamiento exclusivo de esta producción Simple esto es lo nuevo Es Pagán Es orquesta Lo vamos a celebrar en el 79 de la Maple Street En el pueblito de East Hampton, Massachusetts Es un pueblito cerquita aquí del área de Springfield Que es la ciudad grande aquí en esta zona So, es unos 10 o 15 minutos del área de Springfield Y el lugar se llama The Pulaski Club So, ahí vamos a estar un lugar muy bonito Muy chévere Bien espacioso So, hay pista de baile Para que se deleiten Se gocen Y tiren todos al paso que quieran tirar El espacio está Así que Pueden llegarse hasta allá Este, 79 de la Maple Street East Hampton, Massachusetts Eso es el próximo sábado 13 de abril Las puertas abren desde las 7 de la noche Ya desde esa hora para adelante Arranca nuestro DJ invitado Se llama Jameson McCoy Es el DJ Él va a estar haciendo todas las remezclas De todos los géneros que ustedes quieran bailar Él va a tocar salsa, merengue, bachata, bolero, quizomba Hasta un poquito de reggaetón Para que se manifiesten y gocen Para que se deleiten Entonces vamos a tener a la orquesta Comenzando a tocar como a eso de las 10 de la noche Arrancamos con la orquesta en vivo Con el show Presentando lo que es oficialmente simple Esto es lo nuevo Y entonces en el transcurso de la noche Vamos a tener una serie de invitados La primera invitada de la noche Mi señora esposa Damaris Que va a cantar el tema Día de Boda A dúo con este servidor Que está incluido en la producción Luego vamos a tener con nosotros Nada más y nada menos Que ese gran amigo Y gran cantante Arreglista panameño Que está radicado en Boston En estos momentos Que es Rafa Moreno Rafa Moreno va a estar con nosotros Y Rafa viene a hacer una parte importante En este show Porque Rafa viene a cantar Conmigo dos temas Va a cantar Va a improvisar conmigo en el tema de Jacó Que originalmente Que originalmente íbamos a tener a Manolo Mairena Mi hermanito Manolo Pero Manolo por motivo de compromiso Pues no puede estar presente en este evento Pero Rafa va a estar presente Y Rafa va a compartir en este tema conmigo Y Rafa también tiene la encomienda De cantar el tema Que el discurso Héctor Tricoche Grabó junto conmigo Rafa va a cantar Ella te hablaba de mí Con este servidor Esta noche Y lo vamos a hacer como homenaje póstumo También para el maestro Héctor Tricoche En el le vamos a dedicar también parte del show Luego Vamos a seguir La rumba por ahí para abajo Y se une a nosotros Con la orquesta Nada más y nada menos Que Fabiola Méndez La gran cuatrista Fabiola Nominada para un Emmy Galardonada con muchísimos otros premios Por su increíble talento Como persona, ser humano, músico Y una persona muy bonita Una persona muy humilde Y aceptó nuestra invitación Y va a estar con nosotros ahí El sábado que viene Y Fabiola va a estar Destacándose en dos de los temas Que vamos a estar tocando en esa noche Y luego de la presentación de Fabiola con nosotros Pues vamos a tener Como invitado especial de la noche A nada más y nada menos Que a ese gran cantante El señor Van Lester Van Lester Que es muy conocido Por hacer el homenaje en vivo En diferentes partes del mundo A Héctor Laó ¿Sabes? Cargó esa bandera por muchos años Y además de eso Tiene su propio repertorio De música Van Lester tiene su propia música Que es sabrosa Que es buenísima Entonces va a venir como invitado De nosotros también Y va a interpretar dos temas De su catálogo Y entonces Vamos a tener un cierre espectacular José Donde vamos a estar Haciendo Un tema de cierre Con todo Con todo el mundo Junto en Tarima Y vamos a poner a gozar a la gente Va a ser una cosa Que no se puede perder Entonces usted está viendo esta entrevista Y quiere estar ahí con nosotros Y gozarse ese bailable Es bien fácil llegar El 79 de la Maple Street En East Hampton, Massachusetts El Pulaski Club Y las entradas Si se puede decir José Claro, claro que sí Claro Eso Si quieren comprar boletos Nos pueden llamar Al 413-297-89 8937 Perdón O al 413-505-4745 Con mi esposa Damaris Para boletos Taquillas sencillas Una sola taquilla Cuesta solamente 25 dólares Si vas a comprar dos taquillas Pues las dos por 40 dólares Así te lleva tu parejita Para que garantice La pista Vas a estar solo Eso está bueno Eso está bueno Va a haber cadera O sea Va a haber barra Ya tú sabes Eso es para gozar toda la noche Y ojalá Y que puedas llegar por allá Tú con Divina Vamos a ver si se puede Vamos a ver si se puede Mira Pues te felicito Te doy la madre Una expresiva Gracias por pasar este tiempo Con nosotros La verdad es que La propuesta me encanta Tú sigues una trayectoria Ya de De grabaciones Que han sido A nivel Altísimo Por ende Tú estás En ese grupo De músicos Que tiene ese tipo De orgullo propio ¿No? De presentar al público Lo mejor No solamente presentar algo Por presentarlo Sino Con una mentalidad De decir Esto es lo máximo Que quiero dejar De saber a la gente Que yo puedo hacer Y simple Es lo nuevo Así que Eso es lo que viene De trasfondo La canción que lleva el título Contigo Y vamos a cerrar Con broche de oro Con la canción Que más me fascina Del disco Son Asuntos Y dentro De esta grabación También hay que destacar Los arreglistas Y los músicos Yo he mencionado A Ramón Sánchez Hemos mencionado A Carlito García Pero vamos a hablar De algunos otros Porque Aquí tú tienes Un trabuco De bueno cantante Tito de Gracia Está en algunos Menciona algunos Solamente para que la gente Sepan La calidad Rey González También está ahí Colado En una trompeta Está Rey González Nino Segarra Hizo el arreglo De De Magna Con Blaude El arreglo De Nino Segarra Máximo Rodríguez Arregló mi San Valentín Y son asuntos Como mencionamos Carlos García Hizo Ya te hablaba de mí Rey González Compuso Y arregló Ya con Este Ramón Sánchez Hizo día de boda Hizo Mi San Valentín No perdón Día de boda Esta carta Y Contigo Y entonces Este músico Los músicos Participaron ahí Un calibre increíble Este Por mencionar Algunos Este Tito de Gracia Luisito Vintero Pablo Santaella Juan Bautista Henry Santiago John Duclerc John Duclerc Eric Helman Eric Helman Manolo Mairena Manolo Ya lo mencionaste Máximo Rodríguez Manuel Maneco Ruiz Casina Iván Renta Bendito Casina Un trabuquito Por ahí Que está Para ponerlo a gozar No Bueno Te felicito Y de nuevo Te doy la gracia Por ser uno De esos ángeles Vivientes Que tenemos Aquí en la área En Inglaterra Yo le digo A la gente Mira Nosotros Tenemos Calidad De Músicos Y cantantes En gran parte Ha sido La buena dicha Que algunos Se han radicado Aquí Como el caso Tuyo No fuiste a Nueva York De regreso De Puerto Rico Como el caso Vamos a decir De un Manolo Mairena En el caso De algunos Que llegan Se quedan Como el caso De Eggy Y otros No Tú acabas De mencionar A Rafa Gran cantante Egresado De Berkley College De Music Que ahora está Radicado Aquí A Fabiola Que ahora está Radicado Aquí O sea Que nosotros Tenemos Una clase De músicos Cantantes Arreglistas Compositores Una asociación Y para mí Es como una cooperativa En el sentido De que ustedes Trabajan juntos En algunos momentos Tú eres cantante Principal Para Eicatria En otros momentos Tú estás cantando Con otra agrupación Y algunos de ellos Te están acompañando A ti En tu agrupación Pero siempre Hay ese tipo De hermandad Que para mí Es sumamente Clave Para nosotros Tener éxito Aquí en Nueva Inglaterra Como artistas Como gente En el arte Sea lo que sea Y ese tipo Acompáñame O sea Ustedes son compañeros Pero son hermanos Y hermanas Que es lo que yo siempre disfruto Cuando estamos Transbastidores Cuando estamos Backstage Antes de que Suban a tarima Esa alegría De vernos El abrazo El chiste Y todo lo demás Y la foto Y todo Porque son experiencias De familia Ustedes son familia Son familia Como es el caso Cuando este Tricoche Fallece Todos nosotros Lo sentimos No solamente Se sintió alrededor Del mundo Y todos los fanáticos Y los melómanos Se sintió aquí Profundamente Porque ya Él era parte De la familia De Nueva Inglaterra Así que Yo te doy gracias Por ser parte De esta familia Te doy muchas gracias Y Damaris también Damaris también Gracias a ti Por abrirnos Las puertas De tu programa Por siempre Apoyar Nuestros proyectos Por siempre Brindarnos Esa mano Amiga En las presentaciones En vivo Siempre estás ahí Con nosotros Apoyando Siempre estás Dándonos Ese Ese caliente Que Siempre Nos Llena de alegría El saber Que haya Personas como tú Que están dispuestos A echar para adelante Esta música Este género Nunca dejarlo Caer Nunca dejarlo Morir Como pretenden Chávez Como se dice por ahí Que está pasando Que no es correcto Al contrario Sigue vivo Y hay generaciones Como la tuya Y otras que vienen Que la mantienen viva Y también La están llevando A otro nivel Total Por ejemplo Oigan esto Por ejemplo Oigan esto Que quieren vivir En guerra Y no aburlar Los asuntos Todavía cordialidad Todo anda perdido No quieren ya dialogar Es un asunto Sin sentido Con Dios Que reine la paz Por el bien De nuestros hijos Y que se haga la luz Que alumbre Nuestros caminos ¿Dónde está La cordialidad De este mundo Que quieren vivir En guerra Y no arreglar Los asuntos ¿Para qué vivir En guerras Si eso no remedia Tratémonos Tratémonos Como hermanos Mi hermano Para que reine La paz ¿Dónde está La cordialidad De este mundo Que quieren vivir En guerra Y no arreglar Los asuntos Entrechemos Nuestras manos Hablemos más Del amor Oremos por nuestros Pueblos Y el mundo Para que convivamos Mejor Escuchando el sonido Y la voz De Jesús Pagan Son asuntos Desde Dalton, Florida Nuestro amigo Héctor Méndez Dice Greetings Mr. Masol Listening to you Thank you Bye ya Loreg En Florida También dice I remember Jesús playing With the Latin Harpy Because He still performed With them Pregunta para ti Bueno no Hace Estuve Yo fui Parte de En Harpy Comienzo O sea Yo fui la segunda La segunda Generación de cantantes Harpy Yo estuve con ellos Como tres años y medio Estuve ahí No hemos No hemos trabajado Juntos más nada Después de esa época Pero siempre que veo Al señor Mendoza Pues los saludos Claro Y siempre estamos Pues conectados por ahí Mira La última pregunta Que tenía para ti Es en cuestión De Hoy en día Cuando tú viajas Porque tú no solamente Tocas aquí Tuviste la oportunidad De cantar Allá en Puerto Rico Que fue otra anécdota Que tendríamos que hacer Otro programa La parte dos Para hablar sobre esa anécdota Cuando Viggy Catrillo Se presenta En San Juan Con Edi Palmieri Y quien más Se acerca la tarima Estaba este Miguel Zenón Edi Palmieri Una banda Que imagínate Frankie Pérez Rafi Torre Oh my god Bueno eran muchos En la escuela La escuelita La escuelita estaba ahí Pero gracias a Equi Castrillo Por esa invitación Y a La gente Del Coca-Cola Music Hall En Puerto Rico Que se porta Con nosotros En este día Se fue tremendo Así que te felicito Jesús Pagán Te quiero mucho Mi hermano Éxitos Saluda a Damaris Y el próximo El próximo fin de semana Todos conducen a 79 de la Maple Street East Hampton Massachusetts City Release Party Simple Esto es lo nuevo Jesús Pagán En su orquesta Vayan para allá Que eso va a estar sabroso Y Quiero mencionar Que no lo hemos mencionado Pero es importante Que yo lo mencione José Que José Mazo Es una parte Muy importante En este disco Porque José Mazo Escribió The Liner Notes Para esta producción Y sus palabras Ya tú sabes Te llevo Pero grandemente En el corazón Y siempre te agradezco Por Por lo maravilloso Y lo grande Que eres Así que No, gracias a ti No, es un honor Para mí Que me invitaste A escribirle online En nosotros Así que Ya tú sabes Te queremos Mi hermano Bendiciones Paz Gracias Lo quiero a todos Ok So that was my first guest For this marathon program That we're doing today In the background You're hearing the sounds Of Yomotoro The selection titled Sangre Boricua My second guest For today Is coming to To us live From Puerto Rico Ricardo Pons He's been our guest Previously And he will be Here in Boston Next weekend As part of The Boric Corridor Concert tour That's taking place In the city of Boston And throughout New England This is a new initiative Agora Cultural Architects Our dear friend Alza Mosquera Is the one that's Put it together They will be performing April 12th At the Bronx Music Hall On April 13th At the Emanuel Congressional Church In Hartford Then on April 14th Next Sunday We're looking forward To seeing them At 6pm At Croma Arlington Street Church In Boston On the corner Of Arlington Street And Newberry In the city of Boston And the jazz Boricua Is the name of the group Under the direction Of pianist Angel David Matos With saxophonist And flute player Ricardo Pons Bass player Jorge Rodriguez And the great drummer And the great drummer Hector Matos So we will be looking forward To seeing them And being part of this Initiative called Body Corridor So jazz Boricua Great Four great musicians From the island From the archipelago Puerto Rico Bueno El próximo fin de semana Estarán de gira Aquí en Nueva Inglaterra De parte de Body Corridor La presentación De jazz Boricua Cuatro profesionales Distinguidos En el espacio musical Puerto Riqueño Y son fiebrús Como dicen ellos mismos Del jazz Y el folklore Son los cuatro músicos Que componen jazz Boricua En el año 2003 El pianista Y compositor Angel David Matos Fue el que desarrolló Aún más el concepto De fusionar El jazz Con música Puerto Riqueña Y desde entonces Ahora tienen Lo que se llama El jazz Boricua Angel David Matos Director y teclados Ricardo Pons Flauta y saxophon Héctor Matos Batería Y Jorge Rodriguez En el bajo Ellos estarán de gira El próximo fin de semana Como dije Parte del Body Corridor Tour Una iniciativa De Agora Cultural Architects Donde están conectando Artistas Del archipalago De Puerto Rico Con el público De la diáspora Del noreste De Estados Unidos Estarán como dije antes Primero en el Bronx De Nueva York Y eso es El viernes Día 12 A las 7 En el Bronx Musical El día 13 A las 7 B.M. Immanuel Congressional Church En Hartford Y el día 14 En Croma A la esquina De la calle Arlington Y Newberry Aquí en la ciudad De Boston En Croma Arlington Street Church Así que quedan Cordialmente invitados Para que estén con nosotros El próximo fin de semana Durante esta gira Boric Corridor Tour So again There's a lot of artists Who will be coming We've already had Las Jevas de Teatro Breve Jazz Boricua Will be here This coming weekend Helmes Corrato Will be coming soon And then Kiani Medina And also La Obra de Luis Rafael Sanchez Coutibles Will also be Coming as well So we've got A lot of good things Happening in the city Of Boston And I'm excited About this next artist That will be my guest Ricardo Pons Who's right there I can see him He's backstage En Puerto Rico Ojalá que no se encuentre En un tapón En que esté estacionado En un lugar Cómodo Ricardo Pons Reconocido Saxofonista Compositor Arreglista Director de banda Como también flautista Ha grabado Un sinnúmero de discos Con diferentes agrupaciones Y diferentes músicos Pero ahora es parte De esta gira Del Jazz Corridor De Jazz Boricua Así que Vamos a traer Aquí como A nuestro invitado El gran Ricardo Pons Desde Puerto Rico Ricardo Que alegría verte Y muchas gracias Por sacar tiempo Para estar con nosotros En este día Domingo 7 de abril Bienvenido Y felicidades a ti Y tu familia En este año 2024 Gracias igual José Y gracias A la audiencia Que nos escucha Es un placer Estar de vuelta aquí Mira Para mí Siempre es interesante Como ustedes Los músicos Que tú bien sabes Yo lo considero Ustedes ángeles vivientes Siempre Siempre Expanden Lo que es El panorama Lo que es la música ¿No? Porque El público Tiene un sentir En muchas ocasiones Que un músico Lo único que hace Es este tipo de música Me explico Si escucha Si escucha Un cantante Que canta Salsa Pues piensa Pues es un salsero Sin saber Que él también O ella también Tiene otro Interés De cantar Otros géneros O si un músico Que toca saxofón Plauta Clarinete Piensa Bueno Ese va a ser Un músico De la sección De metales De una agrupación Sea XY Pero no saben Que esos músicos Como tú Tienen 360 grados De diferentes tipos De intereses Inquietudes Deseos Explorar Cómo es que Ese instrumento Se junta A ese tipo De música Y hago esta introducción De la siguiente manera Porque tú has tenido Una carrera Bastante Variada ¿No? Que incluye Componer Para Rafael Irizar Y tocar Grupo Plena Nueva York Luego con el Punto De Tomatos O sea Tú no eres Straight line Ricardo Pons Is born Ricardo Pons Learns how to play Ricardo Pons This is all you do Tú has sido Una persona Que explora Hablé un poco Sobre Cómo es que tú Llegas a ser Tan Amplio En lo que es Tu inquietud musical Pues mira Yo crecí Yo nací en Santurce Me creí en Río Piedra Y soy producto Del programa de bandas De la escuela pública En la cual estudié Que es la escuela De la Universidad De Puerto Rico Felizmente Mi primer maestro de música Juan Correa Lago Que en par descanse Fue como un padre para mí Y siempre me provocó Aparte de la enseñanza Formal de la música Siempre me provocó La cuestión de sacar Música de oído Y yo ahí empiezo A colindar Con las danzas Puerto riqueñas Con la música Jíbaras Y con un sinnúmero De cosas que no están Escritas O sea Que uno se las aprendía De oído Y eso a mí me despertó Ese interés Tú sabes En todo lo que es nuestra música Que hay una buena parte Diría yo De lo que es la música Puerto riqueña Que no está escrita ¿Verdad? Hay una parte que sí Pero hay otra que no Y eso a mí me despertó El interés Pero ¿Qué pasa? Que yo me dediqué A la flauta Inicialmente En esa época Estoy hablando De los años 80 No había en Puerto Rico Otro lugar Donde estudiar flauta Que no fuera En el conservatorio De música Pues yo pues obviamente Pues estudié música clásica Porque eso fue lo que tenía Lo que tuve accesible Y me encanta Al sol de hoy Me sigue fascinando Pero eso fue Mi primera experiencia Con la música Fue a través de la música clásica Y las experiencias Que tuve en la banda De la escuela Pero tan pronto Yo llegué Yo estuve en Boston En el 87 Y después me fui Para Nueva York Y cuando yo empecé A Nueva York Empecé a chocar Con un montón de gente Y digo chocar En el buen sentido Esa escuela de la calle Que empecé entonces A tocar Con los premios de la 21 Eventualmente Conozco a Rafferty Sarri Que después de ahí Nació lo de Timbalaye Y un sinnúmero de experiencias Que me hicieron crecer En otras direcciones Y yo decidí Desde ese entonces Que a mí me gusta la música No una música en específico A veces la gente Tiene la tendencia A preguntarte ¿Cuál es tu música favorita? Bueno, depende del día O depende de qué lado De la cama Me levanté ¿Verdad? Un día quiero ir directo Otro día Y todas las músicas son bellas Y a mí me gusta mucho Esa La posibilidad De haberme entrenado Y haberme dado la tarea De estudiar muchas músicas Para poderlas tocar Porque me fascina Tocarlas todas Ejemplo de esto Vamos a escuchar De su propuesta Que lleva el título Ricardo Pons Y plena Del sol La canción Que es Los pleneros En la puerta Alcente Alcente La fiesta Alcente Para que lo goce Alcente La fiesta Baila con tu negra Alcente La fiesta Llegaron Los pleneros A tocar Tu puerta Con Quiro Y con Panderos Alcente La fiesta Llegaron Amén. Amén. Cuando se dice adiós para olvidar, dice la ausencia de lleno conmigo. La voz del gran Danny Rivera del disco Obsesión, Ausencia con Chucho Vales en el piano y la flauta de Ricardo Ponce. Esta canción es para mi ejemplo, Ricardo, de lo que yo estaba mencionando al comienzo. En el sentido de que de plena ahora te encuentras con la voz de Danny, con el piano de Chucho Vales y tocando flauta una canción magistral que es Ausencia. Eso me muestra. Ajá, dime, habla. No, no, que qué chévere que a mí se me había olvidado esa grabación. Digo, uno ha hecho tantas cosas a veces que hay detallitos, pero sí, cómo olvidarla. Para mí fue memorable el poder colaborar con Chucho Valdés y gracias a Nelson González que siempre me ha apoyado y me ha ayudado a conectarme. Bueno, te conectaron bien y yo creo que tú le diste el toque, you know, the nice cherry on top, la cereza encima, porque la flauta junto a Chucho y la voz de Danny, entonces una combinación perfecta de la manera que tú la tocas, tiene un toquecito clásico, si se puede decir, ¿no? Sí, sí lo hay. Clásico, pero sin embargo. Ajá. Para eso muy bien, José, mi primer maestro de arreglo en Nueva York fue Rey Santos, que para descanse, tuve la dicha de compartir mucho con Rey. Y yo recuerdo, o sea, tengo la referencia de ese tipo de flauta y yo toqué ahí, es lo que pasaba en las grabaciones de boleros de Tito Rodríguez. O sea, tenía de repente un solo de flauta clásico entre medio del bolero, o sea, y para mí esa es mi referencia respecto a eso. Ahí me remití a eso, ¿no? Para crearle eso con Chucho y con Danny. Pues te salió magistral, a mí me encanta. Esta canción es una de las favoritas de esta producción de Danny. Me encanta que Nelson tuviera la gentileza de pensar, ok, ¿cómo vamos a crear ese ambiente en este disco con cada canción y esta en particular? Ricardo, ¿cómo es que entonces se junta este grupo de maestros y luego vamos a escuchar canciones en las cuales bajo el liderazgo de Ángel David Matos? ¿Pero cómo es que se juntan ustedes cuatro para formar jazz boricua? Pues mira, voy a empezar por decir que Ángel y yo tenemos una formación bien similar, porque Ángel David Matos también viene de un ambiente clásico. Inicialmente tiene mucho de música clásica y es un fiebre del jazz y un estudioso del jazz y de la música de Puerto Rico. Y yo creo que en ese aspecto, en esas tres cosas, él y yo somos como gotas, o sea, música clásica, jazz y música de Puerto Rico. Y los dos nos hemos dado a la prioridad a partir de nuestra música para crear otras músicas. Y ese es el concepto inicial de jazz boricua, a partir de música tradicional puertorriqueña, añadirle los elementos del jazz y del arreglo y la composición que tiene Ángel, que también tiene que ver con clásicos. Y pues empieza a crearse un repertorio, ¿no? Es un repertorio, basado en seis mapeyes, basado en plena, basado en muchas tradiciones que nos corresponden y nos distinguen. Ángel graba inicialmente con este proyecto en 1999. Yo todavía no había llegado al grupo. Después grabó su primer disco que se llama Preludio, si mal recuerdo. Luego graba Dan Satch en el 2004. Luego de eso es que yo me integro al proyecto para allá, para el tercer disco, el de Traditions. Y entonces, pues, llevamos 20 años o cerca de 20 años colaborando juntos, ¿no? Y nos caracteriza, gracias a las composiciones de Ángel David, pues es como un foro para todos nosotros de seguir explorando en esa dirección, ¿no? Ángel propone y nosotros estamos siempre dispuestos. Y claro, nosotros colaboramos y le añadimos dentro de cada uno de nuestros instrumentos, le añadimos un poquito a lo que Ángel propone. Pero tenemos una confianza increíble en la tarima, porque llevamos tantos años tocando juntos que ya tenemos mucha confianza y eso se nota. A la hora de cuando tocamos, el público puede disfrutar de esa confianza. Y en el grupo se incluye entonces, obviamente, en la batería, otro reconocido, talentísimo músico Héctor Matos y en el bajo Jorge Rodríguez. Hablemos sobre esa combinación del ritmo que tenemos en la batería y el bajo. Mira, eso es una, esos dos veteranos, y digo, yo soy el nene del grupo, no por mucho, pero soy el nene. Pero son músicos que, para mí son musicazos, son maestros en el verdadero sentido, que han trabajado desde, o sea, en cualquier tipo de género de música. Tú te puedes imaginar, esas personas han trabajado con los mejores artistas de Puerto Rico, música, pop, salsa, música formales, de cuantas cosas. Y el hecho de poder tener esa base, esa batería tan sólida, de verdad que es un gusto. Y a cualquiera le da confianza para uno seguir tocando encima de eso, ¿verdad? Porque yo estoy más en la parte de la melodía y la improvisación, pero de verdad que son una base súper sólida. Y ambos, Jorge, como Héctor, tienen una trayectoria que de verdad que es impresionante. Y no, la combinación, lo que yo he escuchado y lo que he visto es impresionante y estoy sumamente ilusionado, emocionado con verlo aquí en Boston el próximo fin de semana, como también aquellos que estén en Nueva York y puedan verlo, y aquellos que estén en Hartford que también puedan darse la vuelta para ver jazz boricua. No es la primera vez que se junta el jazz con los ritmos o la música puertorriqueña, sea folclórica, sea tradicional, sea lo que sea, pero ustedes le tienen algo que lo hace un poco diferente. Me refiero de la combinación, ¿no? Que es un piano, batería, bajo, y tú entonces saxofón, flauta, ¿te tira clarinete de vez en cuando? Sí, mucho clarinete, mucho clarinete en este proyecto. Y eso me fascina porque entonces le da un toque algo especial y algo diferente. El repertorio que ustedes incluyen porque también hay en lo tradicional, ¿no? Le dan un matiz bien afroboricua a Caravan de Wanty Sword, pero también se tira su danza con jazz. Hablemos un poco sobre este tipo de repertorio que van a presentar a ustedes aquí el próximo fin de semana. Pues mira, el público puede esperar a escuchar en parte de eso que has dicho. Van a escuchar danzas tradicionales con versiones o arreglos que ha hecho Ángel David con elementos de jazz, con elementos de improvisación. Pero también hay un sinnúmero de unas cuantas danzas originales que él ha compuesto, que pues ya son danzas en el sentido del formato y el ritmo que se utiliza, pero no son danzas tradicionalmente en términos de la armonía ni de la improvisación, porque la improvisación no era parte de la danza tradicionalmente. Pero también hay un sinnúmero de piezas que son basadas en la plena. Tenemos elementos de bomba y también varias piezas, varias que son basadas en diferentes seis esjíbaros o en aguinaldo. Por ejemplo, hay un seis que se llama el seis de enramada, que todo el mundo lo conoce como una canción popular que es la de si no me dan de ver, lloro, si no me puede ser. Eso es un seis de enramada, lo que pasa es que alguien le puso esa letra y ahora todo el mundo lo que se acuerda es de eso. Pero todo ese tipo de elementos de la música de ajíbaros también está integrado y obviamente pues con sus intervenciones de improvisación de cada uno de nosotros, es lo que el de Cherry and Top, como tú dices, es la interacción que nosotros le damos a esos números que propone Ángel David, que lo hacen una cuestión bien dinámica y bien divertida. En Puerto Rico siempre ha habido, o no siempre, lleva décadas de tener... ¿Te he escuchado? ¿No me escucha? ¿Me perdiste? ¿Y ahora me escuchas? De repente no te escucho, José, ¿qué pasa? No me escuchas, no me escuchas. Me perdiste. Te veo y te escucho. ¿Tú no me escuchas a mí? No, no oigo. ¿Qué pasó? No me oye. Empieza de nuevo. ¿Tú me escuchas, José? Sí. Me voy a desconectar y me vuelve a conectar. Discúlpame, pa' ver si... Sí, sí. A little bit of technical difficulties, but we'll get Ricardo back. Una vez que se conecte de nuevo, tenemos a Ricardo Pons como nuestro invitado. Estamos conversando con él, es miembro del grupo conocido como Jazz Boricua, cuatro músicos profesionales de Puerto Rico, veteranos, Ángel David Matos, director y en los teclados, Ricardo Pons, flauta y saxofón, como también en la batería Héctor Matos y Jorge Rodríguez en el bajo. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora te escucho. Ok. En el caso de repertorio y además la línea por donde venía, es de que el jazz no es nuevo en Puerto Rico, ya que lleva décadas de músicos. Bueno, One T-Sole llega de Puerto Rico a los Estados Unidos, se convierte en un compositor de Caravan, como también perdido con Duke Ellington y su orquesta, ¿no? Pero, ¿cómo es en este momento la generación, no de mi edad, de 74 años, sino el joven de 20, 25, que se ha criado con el sonido popular de lo que es la música popular, comercial, lo que es el regatón, lo que puede ser, que si hayan escuchado salsa, entender y apreciar lo que es el jazz. En tu opinión. Bueno, yo pienso que, yo estoy en between de eso que tú dijiste, porque yo tengo 54. Pero, parte de lo que nosotros hacemos, nosotros creamos música y seguimos haciendo música porque necesitamos hacerlo. Somos entes creativos y si dejamos de hacer música, ¿cuál es el punto si dejamos de hacer música, no? Y desde ese punto de vista, pues, siempre es una motivación para el que viene después de nosotros, para el joven. Y sobre todo, demostrarles en la práctica que seguimos cultivando los géneros de nuestra música para ser creativos a partir de ello. Que no es solamente integrarse al jazz, o al jazz, digo, no hay tal cosa para mí como un mainstream de jazz, pero al jazz más convencional de la tradición. Pero el hecho de nosotros estar partiendo de la premisa de la música puertorinia como para mezclarlo con el jazz, pues, sí, es un gran ejemplo, ¿no? Para muchos jóvenes. Yo, tú mencionaste el grupo Timbalaye, y Timbalaye grabó un número mío en el 99, en el 2003, que se llama Viequesí. Viequesí, lo vamos a escuchar. Viequesí. Y mira, José, esa composición, yo tengo tantos estudiantes que he tenido aquí, entre la Universidad Interamericana, donde soy maestro actualmente, y el conservatorio, que me han pedido el permiso para tocar esa composición en sus recitales, que para mí es un ejemplo evidente de lo importante que ha sido ese impacto en los jóvenes, que quieren seguir tocando esa música, que quieren tratar de seguir en esa línea, tú sabes. No, eso dice mucho. Para mí es importante, gracias por responder a la pregunta, porque esta iniciativa, el Borecorder de Agora Cultural Architects, de traer músicos y artistas del archipálogo aquí al noreste, es diferente a lo que usualmente se conoce, ¿no? Hay promotores, si todavía existen promotores, donde buscan quién es la persona que esté pegada, quién es la persona que esté vendiendo disco, o que todo el mundo esté aclamando tenerlo, y verlo, y pagar para verlo. Y eso siempre ha sido a la corriente. En esta iniciativa, el Borecorder es, ¿cómo vamos a realzar aquellos músicos que están aportando por medio de su arte, si es música, si son artistas de actores, de drama, o cualquier otro tipo de arte, ¿cómo vamos a apoyarlo para que nosotros acá en la diáspora podamos ver qué es lo que está haciendo en el archipálogo, que es diferente a lo que se ve diariamente por televisión o se escucha en la radio, etcétera, etcétera. Así que, el que ustedes vengan tres días, viernes, sábado, domingo, Bronx, Hartford, Boston, para exponer su talento, su creatividad, su combinación de todos estos géneros de una manera refrescante, nueva, para el siglo XXI, y un público que no llega a verlo, porque, ¿quién sabe de Jazz Boricua? Porque Jazz Boricua, ¿quién lo sabe aquí en Boston, en New York, en Hartford, ¿no? Pero sin embargo, ustedes tienen su público en Puerto Rico, ustedes tienen su taller en Puerto Rico, ustedes tienen sus momentos donde pueden exponer lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Así que, para nosotros, es de gran orgullo tener esta iniciativa de Boy Recorder, que ustedes sean parte de esta iniciativa. Aquí vamos a escuchar en el trasfondo, a ver si te recuerdas esto, con nuestro amigo Mariano Morales, Pauli Mejía, en La Tumbadora, tú en el saxophone, del disco To the Masters, Mariano Morales, y su banda picante. Vamos a escuchar en el trasfondo una canción que lleva el título Rumba Abierta, en el cual está Ricardo Pons en el saxophone. Escuchemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 el Vieque Si del disco de Rafa Irizarry y luego vamos a escuchar El Viento de Agua Ciudadanos del Mundo como lo que le gusta a la gente y del disco Traditions de Ángel David Matos vamos a escuchar Bebop Danza y Caravan para cerrar Ponle Sentimiento, canción tuya del disco Opus 4 de Vientos de Agua lamentamos obviamente que se han ido tantos ángeles incluyendo a Rafa Irizarry el gran Héctor Tito Matos quien se nos fue también tú y él eran como hermanos en el trabajo que hacían con Viento de Agua la última vez que yo te vi a ti fue enero del año pasado cuando anualmente tú tienes la buena dicha de ser parte de la apertura a la calle San Sebastián allá con los cabezones y haciendo los cabezudos y haciendo todo lo que tú siempre haces así que fue una cosa de ver a verte el año pasado enero del 23 cuando tú piensas del legado de un Héctor Tito Matos un Rafa Irizarry y otros por mencionar ellos dos solamente ¿cuál es el deber de ver tuyo entonces como músico como hermano en hermandad de estos músicos ¿cuál es? bueno en primer lugar por lo menos esas dos personas que mencionaste ambos Rafa Irizarry y Héctor Tito Matos que tiene razón si era mi compadre y mi hermano de la vida pero para mí son maestros de la música son maestros de la percusión son gente bien comprometida son unos fiebrus de la música tenían una idea muy clara de que querían seguir siendo creativos a partir de nuestra música para mí el proceso de Timbalaye fue uno de mucho crecimiento porque yo llego relativamente joven y ya Rafa Irizarry viene con una trayectoria impresionante y yo me tengo que yo tuve que que crecer para poderme integrar a Timbalaye ¿verdad? y fue pues para mí es antes y después de eso en términos de mi performance y de musicalidad en cuanto a Tito pues Tito y yo tuvimos una relación de mucha confianza de creatividad ¿no? hicimos cinco discos juntos con Viento de Agua y todo viene fíjate la relación mía con Tito viene y tengo que mencionarlo porque esto otro de mis grandes maestros es Juan Gutiérrez el director de los plenos de la 21 que ha sido como mi padre en la plena por muchos años seguimos teniendo una relación de amistad y cultivamos la creatividad yo acabo de producir el disco más reciente de ellos que todavía no ha salido pero viene por ahí así que seguimos colaborando pero sí básicamente lo que te digo para mí esos son maestros de la percusión y nuestra música es muy variada la música puertorriqueña tiene muchos matices pero la percusión es algo fundamental en nuestra música así que pues yo a honra lo llevo de que esos percusionistas hayan sido mis amigos y que hayan podido trabajar con ellos vamos a escuchar en el trasfondo lo estamos escuchando viene el disco Best Kept Secrets la canción que lleva el título Vieques Sí que los percusionistas en el caso Gracias por ver el video 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 Ricardo, a mi siempre me fascina el hecho de que la plena donde quiera que se escucha como saxofonista de estos tipos de percusionistas Tú mencionaste que yo soy maestro pero ¿cómo eso te influye a ti tocando tu instrumento? Lo que pasa es que hay un aspecto la música, toda la música tiene un aspecto melódico y un aspecto rítmico y entonces en Puerto Rico hubo una tradición por ejemplo en la plena mi relación con la plena tiene mucho que ver con el clarinete de hecho aprovecho para decir que por ejemplo que yo toco clarinete gracias a la plena porque yo trabajaba con los precios de la 21 y Juango siempre decía trae el clarinete y yo me llevo el saxofón soprano y me dice no, 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 clarinete es lo que pega con la plena y cuando tú escuchas música antigua de Puerto Rico de la del principio del siglo XX desde que comienza la plena el clarinete estaba presente todo el tiempo todo el tiempo entonces pues yo me di a la tarea entonces pues tengo que hacer mi rol lo que yo voy a hacer en esa música no es lo mismo que hacer la percusión yo voy a añadirle al aspecto melódico al aspecto armónico que de hecho Tito siempre decía gracias compadre porque llevas años afinando plenero me decía manteniendo la melodía todo el mundo cerca del tono tú sabes así que pues el rol mío es ese es aportar en esa ese es otro aspecto de la música que no es el percusivo pero claramente para yo poderme incluir a esa música como cliente tengo que conocer los ritmos y yo me di a la tarea del saque aprender a tocar panderetas aprender a tocar barriles de bombas para tener una noción bien clara y práctica de lo que es el ritmo en nuestra música yo pienso Ricardo siempre en cómo no solamente el público puede ser parte del ecosistema para sostener nuestra música y cultura sino cómo también entidades tanto públicas gobierno y privadas incluyendo fundaciones pueden trabajar en conjunto para que ustedes los músicos tengan un en inglés se diría un bill of rights ¿no? donde ustedes como músicos puedan esperar el tipo de apoyo que merece un músico como también le dan a otro tipo de profesionales en la sociedad me explico en el sentido de que yo siempre pienso que cuando hay momentos donde hay escasez de fondos lo primero que cortan son las artes la música lo ven como algo bueno we really don't need that no necesitamos eso lo que necesitamos es la matemática la ciencia etcétera etcétera lo que van a cambiar por el músico tanto allá en el archipalago como también aquí en los Estados Unidos pues mira yo empezaría por decir José que hay que seguir abogando por programas educativos en las escuelas en nuestras escuelas públicas y en la diáspora que se incluyan los programas de música y de arte en general porque eso es lo que sensibiliza al niño para que después cuando sea grande quiera escuchar música que no solamente quiera escuchar la música urbana que es lo que está de moda para su ordenación pero que tenga la sensibilidad de apreciar la música que es algo que es de los rasgos más importantes de la comunidad entre esas las escuelas así que yo quería seguir jugando por programas educativos para que los niños cuando crezcan tengan ese deseo de escuchar música en Puerto Rico siempre ha sido una batalla por eso que tú planteas que lo primero que cortan es hay un de Winston Churchill de que en plena segunda reunión le dicen pero vamos a estamos jugando chavos con las piezas vamos a recortar el presupuesto del ministerio de cultura y él dice si vamos si tenemos que recortar los fondos de la cultura para qué estamos peleando o sea que por lo menos desde esa perspectiva él tenía eso claro de la necesidad de la relevancia de las artes en la sociedad eso es algo que diría yo que por falta de educación se ha perdido mucho porque la gente no le da el valor es como tú dices le dan el valor a las cosas el apoyo de la gente en general a cualquier tipo de iniciativa comunitaria como este tipo de proyectos por el cual nosotros vamos a ir gracias a Ágora y al Boricordio que nos dan ese lugar y esa oportunidad de nosotros compartir nuestra música así que pues todo ese tipo es meritorio apoyarla yo por ejemplo trabajo hace varios años desde su fundación con un lugar que se llama el taller comunidad la goico que fue fundado por Mariana Reyes y Tito Matos entre otros grupos de maravillosas personas del área de Santurce donde pues se dan se dan un sinnúmero de proyectos de cultura de artes plásticas como de proyectos de reciclaje y proyectos de música de hecho la última que tocamos en vivo el domingo pasado o sea que es un espacio un foro para el jazz y ese tipo de todo tipo de proyectos comunitarios que apoyen las artes pues hay que exhortar a la gente que lo lo apoyen ¿verdad? porque es un oasis o sea después tú vas a tener la oportunidad de escucharte a sentar buena música en ese lugar pero hay que apoyarlo claro que sí ¿y qué papel tú piensas deberíamos hacer nosotros lo que somos tenemos acceso a plataformas a radio o cualquier vehículo de comunicación ¿qué papel jugamos nosotros en tu pensar? Bueno yo pienso que este tipo de programas como el que tú tienes es imprescindible para que se difunda la obra entonces de los artistas ¿no? que nos den ese foro de que la gente se pueda enterar como tú dijiste ahorita igual y casi nadie sabe lo que es jazz porque no somos mainstream y hay un montón de artistas en Puerto Rico que de esa misma manera pues nadie los conoce de hecho yo siempre he pensado que aquí hay un montón de héroes de nuestra cultura que la gente no sabe quién son pero que son imprescindibles para que haya música puertorriqueña y en la medida que hayan foros como el tuyo de darle a conocer a estas alternativas pues nos hace crecer a nosotros y le da la oportunidad a otras personas de conocer lo que nosotros hacemos así que es imprescindible que se siga haciendo y se sigan creando esos espacios de difusión bueno yo quisiera que otros compatriotas y otros compañeros de la radiodifusión como también cualquier otro medio entiendan el valor que tienen ustedes para con nuestra comunidad nuestra sociedad nuestro país todos los países de América Latina el Caribe y aquí en los Estados Unidos en la diápora porque ustedes son los que mantienen viva la flama la llama de lo que es la cultura y también nos dan esperanza para lo que puede ser el futuro de nuestras generaciones que van creciendo y también yo espero que en algún momento dado yo siempre tengo esta ilusión Ricardo y este sueño de que en algún momento se va a anunciar de que cuando hay una inversión de infraestructura y están hablando de las calles y la topita y los puentes etcétera etcétera digan va a haber una inversión de infraestructura cultural en el sentido que vamos invertir no solamente en lo físico donde se va a crear la cultura sino en aquellos que son los que crean cultura que ellos van a recibir entonces ese tipo de apoyo de parte del gobierno y entidades privadas y filantrópica y estoy usando esa palabra porque en gran medida lo que se está haciendo con Bobby Corridor y Agoracoso viene gracias a Dios de Mellon Foundation viene también de otras entidades sin fines de lucro etcétera etcétera y hasta un punto de la ciudad de Boston pero necesitamos que se cree ese tipo de de enlace ¿no? esas dos manos ayudándose para que esto se pueda llevar adelante y echar para adelante un sentido de éxito y que sea más profundo y sea más amplio lo que están haciendo ustedes yo te felicito a ti felicito a a a los compañeros de de Jazz Boricua porque yo sé que no es fácil yo siempre he pensado y te lo digo y te lo he dicho antes y lo voy a decir siempre que estén en tu presencia y todos los todos los músicos de ustedes eh tú lo dijiste antes si no crean ¿por qué ser músico? ¿no? porque eso es lo que ustedes hacen el don que le dio el don que le dio Dios es de crear esa fue la pasión que le dio esa fue esa inquietud que le dio a ustedes de vida de poder crear hemos perdido a Ricardo Ponce de nuevo con ustedes está traficando por ahí en la topita no sé dónde but we'll get him back he's driving somewhere in San Juan so we're losing him from time to time I was just saying in Spanish that for me it's important this type of initiative that is taking place the Bori Corridor in which Jazz Borico is able to come up and perform three days three different cities three different states starting in the Bronx going to Hartford and then winding up in Boston on Sunday is super important this is sort of like a new way of looking at how foundations support the arts how local organizations make it possible for other local organizations to present artists of this caliber how cities and towns can collaborate to support these types of initiatives so it's becoming more of a collaboration amongst many not just one how it's possible for us to be able to enjoy some artists coming from in this case the Archipelago Puerto Rico to Boston to the Bronx and to Hartford that we would never be able to see because commercially speaking no commercial entity no commercial promoter no commercial performance hall or performance center would be bringing somebody like Jazz Borico to perform here but it would be somebody like Agora and the Bori Corridor that makes it possible as I said before thanks to a foundation and thanks to others who are collaborating and I believe that is one of the important roles that we have to look at in the 21st century is how do we collaborate how we think out of box how we change the paradigm of how art is supported my hope and my prayer is that what's happening in the Bori Corridor in the Northeast expands so our friends in Florida can enjoy the same thing we're enjoying in the Northeast so our friends in Georgia South Carolina North Carolina when you start seeing a great number of Puerto Ricans living there that they may also enjoy this type of performance our friends in the Mid-Atlantic be it New Jersey going all the way down to D.C. and Baltimore may also enjoy in Philadelphia this type of performance so hopefully that will happen in the future Ricardo we have you back where are you? where are you? where are you? in San Juan? where are you? I'm in Rio Pedras coming to my house I'm in Rio Pedras I'm in Rio Pedras with the Cuidado of the Mayors ok my hermano bueno te agradecemos el tiempo que nos está dando y yo sé que está ocupado te agradezco todo el tiempo que me ha dado y no quiero tomar mucho más de tu tiempo así que al final te vamos a ver si Dios permite el próximo domingo aquí en la ciudad de Boston junto a los compañeros y Jazz Boricua y espero que se repita la visita y que sea otra oportunidad para nosotros compartir contigo escuchar de tu música tu talento y todo lo que tú haces y que lo haces muy bien y para concluir nuestra conversación tú mencionas que estás enseñando en la Interamericana y también en el Conservatorio de Música ¿cuántos años ya tú llevas ahí? ok yo llevo 23 años enseñando en la Universidad Interamericana en el Recinto Metropolitano en el Departamento de Música de hecho los últimos dos años llevo soy director de departamento estuve colaborando con el Conservatorio por más de 10 años hace tiempo porque no estoy en presencia ahí enseñando me fui en buena tenemos una buenísima relación pero estoy exclusivamente enseñando en la Interamericana en Cupey acá en Río Piedras así que eso es lo que lo que me ocupa mucho del tiempo ahora la cuestión de la enseñanza y de hecho te iba a mencionar que es bien importante que Ángel David Mato el que lideraba este proyecto de Jazz Boricua también fue sigue siendo educado en el Conservatorio pero fue maestro de escuela pública de la cual se retiró fue una persona que estuvo impactando a todos esos jóvenes desde la enseñanza y eso yo creo que es lo más importante de todo lo que nosotros hacemos lo que estamos hablando ahorita el ejemplo nosotros demostramos con el ejemplo que nosotros somos apasionados de nuestra música que nuestra música tiene posibilidades que esto puede crecer se puede convertir en otras cosas y yo creo que eso es lo más importante y eso es algo que compartimos en ese grupo sí señor lo último que te iba a decir es o preguntar en una ocasión yo le pregunté a Miguel Senón Miguel ¿quiénes son algunos de esos músicos que tú piensas que yo debería estar dándole atención en el futuro? de inmediato me mencionó Jonathan Suazo y Edmar Colón y eso fue antes de yo conocer a Edmar y conocer a Jonathan cuando ellos llegaron a Boston ¿quiénes en la opinión de Ricardo Ponce son algunos de esos músicos jóvenes que nosotros deberíamos estar ya pendientes? mira pon el ojo a estas personas que vienen por ahí ¿quiénes son algunos de ellos? pues yo voy a coincidir con Miguel en recalcar a Jonathan Suazo y Edmar Colón pero también hay varios proyectos buenísimos aquí en Puerto Rico hay un proyecto que se llama Señor Langosta que hay que escucharlo es un proyecto de fusión que tiene que ver con rock tiene que ver con jazz hay otro proyecto que se llama el laberinto del coco que están haciendo unas fusiones con bombas que es una chulería de verdad están siguiendo esa tradición de experimentar con nuestra bomba puertorriqueña por ahí están los plenos de la cresta ahí te digo hay mucho mucha mucha música que se está haciendo en nuestro archipiélago que pues poquito a poco seguimos nos daremos a conocer bueno si me permite haremos nuestra parte para que eso se pueda escuchar aquí Ricardo te quiero mucho mi hermano eres un ángel gracias igual José bendiciones para ti tu familia tu padre bendiciones y esperamos verte si yo permite el próximo fin de semana aquí en en la diápora aquí en Boston si señor un abrazo te veo pronto oye mi hermano y le da un abrazo a los compañeros músicos ok si señor bueno mi gente ahí tuvimos como invitados Ricardo Pons como ya ven se encuentra ya llegó a casa de los padres donde lo está dando la atención que ellos merecen él como buen hijo y nosotros aquí disfrutando de que lo tuvimos como parte de nuestra programación especial de esta noche so part of our special three hour edition of Constanza Live you heard first Jesús Pagán during hour number one hour number two from Puerto Rico Ricardo Pons who arrived at his destination to take care of his parents which is a sign of the character of the person that he is he mentioned some of the groups that we should be looking out for in the future some I know so I'll make sure that I continue to share their work and their music with you here on my radio program which by the way I should tell you if you didn't know this I've been doing my radio show now for 49 years every Saturday night from 10pm to 3 o'clock in the morning finally finally you can download it on demand starting every Monday so last night's show that aired and ended at 3 o'clock this morning tomorrow Monday you go to wbur.org slash consalsa and it's going to say listen to the latest edition of consalsa there's going to be that little arrow you hit it you can hear all 5 hours of the program at your leisure you can hear 1 hour 2 hours 3 hours 4 hours 5 hours whatever you got you got a week to listen to the archived edition of consalsa so please do so spread the word that way you can hear the whole program Lord Mirajam my dear friend was one who supported us doing this and from time and time she'll send me email I couldn't hear the whole show Jose because I fell asleep or whatever can you send me a copy now she's able to just download it at her leisure on demand and I'm hoping that all of you who are watching in Florida in Brazil wherever you might be tune in to the radio show live on Saturdays from 10 o'clock at night Boston time 3 o'clock in the morning 5 hours or on demand starting on Mondays tomorrow will be the day that you can listen to the show on demand I've got some comments here Carmen Roof Saludo Dominical Gracias Carmen and we're going to be hearing some more music from the Jazz Boricua here's a song that's going to end this particular hour before we go to our third hour of programming we're going to hear a version of Caravan done by Jazz Boricua in this case under direction of Angel Daniel Matos Caravan in this case ¡Gracias! 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 The Classic Caravan by Wanta Sol. They're done by Jazz Boricua in the direction of Angel. David Matos on piano. Ricardo Pons flute and saxophone. Hector Matos on the bass. I'm sorry, on the drums. And Jorge Rodriguez on bass. They will be touring the East Coast, the Northeast. Next weekend, Friday, they will be in the Bronx Music Hall in New York City at 7 p.m. Saturday, there will be Emmanuel Congressional Church in Harper, Connecticut. And they wind up their three-night tour in Boston at Croma Arlington Street Church on the corner of Arlington Street and Newberry in Boston. You can get your tickets right there at www.boritix.com. I look forward to seeing you there. Divina and I look forward to this performance next Sunday in the city of Boston. And part of the Boricordor Tour for 2024. The number of artists that have been engaged for this season of 2024 started off with Las Hevas de Teatro Breve. Jazz Boricua this weekend will be followed by Hermes Croato. And Kiani Medina and Luis Rafael Sanchez Cuitiples will be the last of this season. So make it your way of supporting the arts and supporting this kind of different kind of paradigm when it comes to promoting artists from the archipelago of Puerto Rico. These are folks that you normally would not see touring the United States just because they're not, between parentheses, commercial in the sense of they're not going to sell out a 1,000-seat venue. But they are worthy of support and worthy of us enjoying their music. Ana Carrión me dice lo siguiente. Jose, siempre una experiencia de escuchar con salsa. Ana, te quiero mucho. Bendiciones para ti y la familia, como siempre. Usted sabe que usted es una de las favoritas, nuestra hermana. And so, I have one more hour. And let me explain the next hour. So a few weeks ago, I had the opportunity to have a conversation with Giorgi Delgado. Our friend Conguero has played with so many different groups. And the Spanish Harlem Orchestra being one of them. And Laurent Erdos, who is a gifted pianist, composer, percussionist, vibe player from Paris, France. And we recorded the interview. And now I've got it as part of my, what should I say? It's in my, hold on one second. Oops, I did not mean for that to happen. So I've got the interview. I've archived it. And I'm going to share it with you. Because I didn't want to do this without you getting an hour of listening to this. You're going to hear it. It's in English. You're going to have a conversation between myself and my two guests. With the new album. Which is an album that I truly enjoy. That I hope all of you enjoy as well. It came out, ooh, maybe a few months ago. And immediately I fell in love with it. Give me a second while I pull it up for you. Somewhere in all these great albums that I've got. It's hiding, but I will find it. And it's an album that, in my estimation, is worthy of listening. Not just from the point of view of those of us who do radio or do any kind of broadcasting programs. Those of you who are fans of good music. Are those quartet, Paris, Bronx Connection, Otro Jazz is the title of the album. So I'm going to share this one hour pre-recorded conversation. Watch it. If you have comments, please share them with me. I'm going to step upstairs just a second so I can see what it looks like on the big screen upstairs. But I'll be back to be part of this with you as well. So let us go to part three of our three-hour program that started off with Jesus Pagan. You just heard Ricardo Pons. And now we're going to have my last two guests in our number three. And they are Lauren Erdos, who is a pianist, composer, arranger, and producer of this album. And George Delgado, timbalero, co-producer of this album. Even though we know him playing congas with the Spanish Harlem Orchestra on this particular album, he's playing timbales. So our number three of our special program today, Otro Jazz, with our very special guest. Vamos a entrar en la tercera hora de programación con un programa especial en el cual hemos pre-grabado una conversación con nuestros invitados, George Delgado y Lauren Erdos. Así que vamos a la entrevista y conversación. The bottom line is that we believe strongly in love. Music is a powerful tool in defense of this noble concept, but it is only one of many creative ways in which human beings seek and share love, communication, and joy. It is the responsibility of every one of us to lift each other up every day through whatever moves us and teach the ways of nature, spirit, and science for the sake of our planet and our race, the human race. Through the wisdom of the elders and the vision and energy of the young, we can do this. Slavery, genocide, and apartheid practices have never been and never will be appropriate. We believe in peace and the opportunity to pursue joy for every human being above the dogma and hypocrisy of any religion and or government that seeks to divide us. We hope our music brings you peace and joy. John Santos, Vieja Escuela. Y sigue la salsa, con salsa y José Mazzo. Y sigue la salsa. Bueno, mi gente, vamos a continuar con la programación para esta tarde, la segunda hora, en la cual he mencionado. Tengo dos invitados muy especiales desde París. Tengo al distinguido pianista y percusionista Lauren Eldos y desde Nueva York a mi querido amigo y hermano Georgie Delgado, que han sido tan amables de aceptar mi invitación para conversar sobre su nueva propuesta musical, en la cual estaremos hablando y escuchando música. Se titula Eldos Quartet, París, Bronx Connection, Otro Jazz. My guests for the second hour of Con Salsa Live are the pianist and composer and percussionist Lauren Eldos, who is with us from París, France, and our dear friend Georgie Delgado, Jorge Delgado, who is with us from New York. And their new recording is titled Otro Jazz, the Eldos Quartet, París, Bronx Connection, of which you've been listening to some music of this album for several weeks now. And so for me, it's an honor and a pleasure to have both of you join me on this occasion. Laurent, thank you for staying up and being with us from Paris, France. At this hour, it's like past midnight where you are. So thank you so much that you took time to join us. Thank you for the invitation. Well, I thought it was important based on, you know, when Georgie called me and said, listen, I got this project, I don't know, but you know, it's like this little Latin jazz thing we're doing. And you might like it. And I said, yeah, let me hear it. When I heard it, I went, wait a second. What? Yeah, of course. We got to do something. We got to do something. So I was so happy that we were finally able to connect. And Georgie that got him with the swing. I mean, you did it, brother. You, you hooked us up and I appreciate you doing this. Yeah. 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 It's a, it's an honor. And also thank you for the invitation and for, you know, your response, your immediate response when I called you and, and, and I can't thank you enough. Well, your projects have always been spectacular. I need to know, and we want to share with the audience. How is it that you and France in Paris and George Delgado in New York become a connection that Bronx Paris connection? How does that happen? I'm going to start with, with Lauren, with you explaining your side of the story. And then I'm going to go to Georgie, hear his side of the story. So Lauren, how was it that you and George became this working duo that you are? Well, I was playing Latin music in France. I had a, a big band called Mambo Mania, and we were playing music of Machito, Tito Puente, Tito Rodriguez. And after a moment, I, I am, I feel that I need to, to go to New York to see the, the real other people who has done this music, you know? So I took one year and I stay one year in a boys hour music school. And George was my teacher. Also Jose Madera, Johnny Almendra, different, different people, with both. So, but with George, we, we kept a very strong, uh, relation. What year would this have been Lauren? What year are we talking about now? Sorry? What year was this that you went, you went to New York? That was, uh, 1909. 1909? 19, 20. I mean, 19. 99. 99. I was going to say 1999. Okay. So more than 20, more than 24 years ago. And you took a whole year living in, in New York, just going to Boyd's Harbor and you, and you were studying with some of the masters. I mean, you mentioned, you know, uh, France for some point, France is very good. I was able to have a scholarship. Okay. To stay in Boyd's Harbor one year. Hmm. Oh, I, I was very lucky. So George, this, this pianist comes from Paris, France, wanting to do a deep dive, get his master's degree from you, uh, stellar musicians, luminaries that he has mentioned. You know, um, Madera, Almendra, Luis Bauza and you and others. And when he comes to you from Paris, France, what is it he's asking of you? And what are you asking of him as a student? Well, he, 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 he was taking, uh, Bongo classes with me. And, um, you know, you know how the, how those things are when you, you meet somebody and you immediately like, you know, uh, hit it off, you know, in a, in a nice way, you know? And, uh, we used to call him the French guy and he was always at the school, you know, he was like educating himself with the, with the, with the culture, with the food. Um, uh, you know, and he hung out with us and, and, you know, and everybody, you know, we all, we, we dug, you know, Laurent, but we stayed many, we stayed friends, uh, for a long time. And, I mean, still to the days we were very good friends. Then, uh, he went back to France and he started a school similar to the same as Boise Harbor. And the school was named Abanico. Okay. And I believe he had Jose Madera, Dandy, uh, do, uh, like workshops and clinics. And then I went to two years in a row. I went to the school in France to teach, you know, with an educate with the, like, as I would do at the, at Boise Harbor. And, uh, we did all the music activities and it's more than anything. The friendship that we've had has been, uh, you know, a great thing, you know, distant, but we've always stay in touch, you know? Uh, and I love him. He's, 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 uh, you know, it's funny. He, 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 he's, he's always okay with everything. Uh, and he also, you know, says, okay, well, I don't like this. Well, let's try this. Let's try that musically. And, you know, we always work it out. So, Lauren, Lauren, let me, uh, now I'm going to continue. Okay. Now, after a long time, he comes to France. I mean, he comes to New York with his family to have a vacation, right? He calls me up and he tells me, listen, I have some music for a quartet that I would like to see if we could rehearse it. And I said, okay, so it's only four guys, you know, we've, we fit in my basement. So let's try it. So he brings the music. I get the guys, you know, Jerry, Jerry Madera and, uh, uh, and myself and Timbales and him on piano. We start rehearsing and it sounded really good. You know, it really good. And I said, you know what? I said to him kidding around, you know what? You should, you should record it. And Jerry said the same thing. You should record this. You know, we should put it on, 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 on a record. And he said for real. And I said, yeah, why not? And dig it about maybe two months later, he called me back. He said, you know what? I'm going back to New York. We're going to record it. And that's how we started this. So I was going to say, um, Lauren, they say that music jazz in particular is a universal language that connects all of us, regardless of where we come from, our language, our ethnicity, our nationality, our race, religion, whatever. It's the music that brings people together. You came to New York boys Harbor, but you were studying with percussionists. Were you a percussionist or were you a pianist? No, at this time I was, uh, percussionist, but I was playing vibes. Mm-hmm. So, uh, in, uh, in France, I was playing timbales and vibes because I have, I had also a band, uh, called the Salsa y Bugaloo. And this band were, uh, was dedicated to Joe Cuba music. Okay. We learned all the, uh, the song of, uh, Joe Cuba. And then when I came, uh, in New York, I play with him, like Joe Cuba. Oh, wow. That's great. Good for you. Good for you. So you're a vivist that learned how to play percussion, which is a good thing because those two things go hand in hand. Yeah. And when you were creating this music that we're going to. Excuse me. Just to explain, uh, I have, um, I have, um, living in the, in Spain after during, uh, seven years, then I went to China. So when I traveled to China, I, I am, I didn't travel with any instrument. And in China, I bought a piano and I began to play piano at this time. So I'm a very new piano player. Well, you are impressive pianist because in this album, you play piano. You do it very well. Thank you very much. So in your world travels, you're picking up another skill and none of the knowledge, another instrument to your repertoire. I was going to ask when you reached out to George and he responds the way he did, which I'm glad that he did as far as suggesting you do the album. Um, what were you thinking as far as what you wanted to present? Because the album has your own music and some invited guests, which we will be talking about, but you also do some standards, but in a very different way that I would have expected these standards to be played. I told George, for instance, that when you do Cherokee, I was blown away. I said, that's my favorite song off the album. Cherokee is totally different. And, 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 and you know, all these great jazz trumpet players have played Cherokee from Wynton Marsalis to Arturo Sandoval. You name who the person is, this is Gillespie. They all have played Cherokee, but the way you do Cherokee is very different. And I know that influence comes from the percussion section and you having studied percussion. So what was it you wanted to do when you were putting these songs together and you were presenting them as a possible album, and then finally an album with Georgie and the other guys? Well, I think you, you already understand my, uh, my work. Uh, thank you very much. Uh, be, uh, principalement, uh, uh, I, I, I try to work on the just on that, that the, the main idea, but I try to find original approach on, uh, I will say, I will try to play different of other people. If I don't find a new idea, I will not do it. So in each, each, uh, by example, I can't get started. Normally it's a very slow song. I decide to play this, uh, fast. Uh, I try to find original idea. And, uh, and I still work in, in this direction. I have many, many just on that. Uh, sometimes people play in two, three, and I will play in three, two, you know, and I will change the reason to, uh, to adapt with the new lecture of the clave. So Georgie, we're going to play the first track that I want to share. Mambo. It's called Mambo Invertido. So folks can get a sense of, um, that's great music. That's part of this. And we will be there momentarily before we go to Mambo Invertido. Um, yes. Oh, in this song, maybe you want to explain that. Yeah. But I, I, it's a new clave in a way. Explain this. Please share it with people. Okay. That's why it's called Mambo Invertido. So it's not a clave two, three or a clave three, two. It's a clave on four bar. It's two, three, three, two. Wow. Georgie, when you heard this being played and he said, wait a minute. And it's not, and it's not, it was a challenge. Yeah. What were you thinking as far as you and the other fellas in the band when you were doing this? It was a challenge for all of us because we're not used to that. So, uh, not that could, that we couldn't do it. It's just, it, it just, we're not used to that. You know, physically we all play in clave. A good portion of us, we, you know, physically, we, we know when something's out of clave, because you feel it, but when we listen to it and we put it together, you know, we analyze it, it works. It's just that it, you know, for the common ear is, it's not something that you get used to, but we, we had fun with it. And it was, it was a challenge as for me, it was a challenge. And, uh, but at the end of the day, we made it work. And, you know, I know he, 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 he had his maybe worries that we, that, that maybe we couldn't do it. And he said, no, but then if it's too much, then we won't do it. I said, no, 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 we, we are going to do it. We're going to do it. And you'll hear for yourself how, how, how it works out. No, I'm glad that you did it. And the piece, um, we have a few minutes before we listen to it, but what I, what I captured as I was listening to these tracks, even though they are, um, sheet music in the sense that there's an arrangement that's written, but there's a very organic feel to what you're doing. And it reminds me from time to time of the albums I have back here, the Scalgas Cubanas, the, uh, Cachao, you know, the five volumes of, of, of the Scalgas. So there's, there's a, there's sort of like a scripted part that I hear, no, very well arranged and executed by the musicians and, and everybody's in the pocket. But then there's a lot of freedom that I feel that you're sort of like saying. Yeah. Yeah. There's a lot of, yeah, there's a lot of space to do, to be creative, you know? Uh, and that's the, that's the important thing in any, any kind of arrangement that there is space, uh, for you to work, uh, you know, somebody, um, you know, a lot of us that have a lot of experience recording and, and recording tunes and, and sometimes, uh, arrangements come loaded with, with, uh, with breaks and this and that and changes. And, and sometimes in my opinion, uh, and I'm not trying to say anything negative, but sometimes it just doesn't do much for the arrangement changes and stuff, you know? Mm-hmm. So that's why you gotta, when you, you know, keep it open for the creative mind to work, you know? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay? So that's what, that's what Laurent did. You know, it's nice and, and it's comfortable. And, and, you know, like I said, when, when we started rehearsing here, the minute we rehearsed it, you know, the first thing that came out of our mouths, you know, Jerry and I, we said, you know, you should record this thing. It's, 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 it's good. You know? It flowed, it flowed. Yeah. Let, let's talk about, um, the musicians before we start hearing some music. So you have, of course, Jerry Madera is doing the baby bass, the renowned bass player. Jose Madera is his brother. And, of course, the Madera family renowned for Pink Madera, the father who is a great arrangement saxophone player with Machito and his job for Cubans. You have Orestes Abrantes, who on this recording is playing Congas and Quintos, and Georgie, you're back to playing Timbales and Chequere and Guido and all that kind of good stuff. So that takes you to a tight rhythm section. But tell me about Jean Erdos and Tino Erdos. So they are my sons. It's Jan. Jan, because it's a Czech name. The Czech name is Jan. Jan. Well, when I realized that I was so lucky to have this possibility to record with my master, my teacher, you know, I, I have two sons. And I, I, I thought that, well, it's a unique chance I have, I have is my, my duty, my role as a father to invite them to meet those people. And they are studying jazz. Uh, Tino, the trombone player is actually in, uh, Boston, Berkeley. He's at Berkeley College of Music. Yes. Yeah. And, uh, the other, uh, well, last year he was in, uh, Los Angeles, Los Angeles. In Los Angeles. Uh huh. He played French horn. Okay. So now he's back in Paris. So the idea was to meet all together in, uh, in New York. Well, it worked out well because I like the combination piano, percussion, Latin percussion, of course, the French horn and the trombone. And there are several tracks where they just like ride and it's just like, like this. I love it. I love it. So we're going to listen to, we're talking to our guests, Laurent Erdos and George Delgado. They are part of this new project that just came out, uh, just a few weeks ago. And you have been listening to it on my radio show, Erdos Quartet, Paris Bronx connection. And now you know why there's a Paris Bronx connection. Otro jazz is the title of the album. And we're going to hear a few tracks, including the first one in a minute or two. It's titled Mambo Invertido. This is one that Laurent wrote and arranged. It's Laurent on the piano. Uh, John, John, not John. Yeah. 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 And the first track that we're going to listen to is Mambo Invertido, which again, I skipped. Have you met Miss Jones only because time. And I had to pick one song that I wouldn't be able to play, but that was the one song that I didn't play. And I love the fact that you, you know, you're, um, what's the word I'm looking for? You're adventurous enough to say to the listener, to me, for instance, try something that you're familiar with. And Mambo. And Mambo. Well, listen to this one in particular with a different clave where you're breaking clave. And, and George, you must have all the traditionales. You know, right. But, but for this music though, it makes sense. It makes sense. It makes sense for this particular track in particular that you would be doing something a little bit out of clave in a different clave sense, right? Because it just fits well with how this particular tune works, et cetera, et cetera. How do you respond, Georgie? You being a percussionist extraordinaire, a student of music, a teacher, professor of this great art form, which is Latin percussion, the tradition of the tres, dos, dos, tres clave. How many musicians do you think have the ability to be open minded, if you will, to be able to embrace this whole idea of there's some things we can do that is very different to what traditionally we would do? Well, you know, in, 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 in our industry of percussionists, there's guys, there's percussionists that have that ability to play different time signatures. If you understand what I'm saying, you know, as opposed to four, four, one, two, three, four, one, two, three, four. There's a lot of guys that have a different sense and they're very good at playing, you know, three, four, seven, four, you know, whatever you give them. Um, then you have the bunch of us that are more traditional and we're used to playing everything in four, four. So when he, 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 you know, he presented me with that, it, it, I, I'm not going to kid you. It took me a while to get it, you know, to understand what was the pattern. Uh, but me liking the challenge, you know, I said, you know what? It's just a matter of me sitting down and analyzing the patterns of, of what I'm going to do and how they go. And I know I'll get it. So, you know, like I said, there was a little bit of, uh, of, of anxiety as to where we going to be able to do it. You know, we're going to prove ourselves wrong that we can, we can, you know, we can do it. And that's how we did it, you know, but I, I won't lie. It was, it was a challenge because when you already used to doing something for so many years one way and now, okay, we're going to switch this around and you're going to do this and you're going to do that. It doesn't, but we did it all in, in good fun, man. I love it. I love it. Here it is Mambo Invertido. Take care of me. op me, maybe glorious. Do To You How To Do It. I love you. I love you. You do. What's up? I love you guys. I love you. I love you. ¡Suscríbete! 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 At the end of the day, the fact of the matter is the tune has swing. The tune has swing. You dig it? And for me, this is a very special gift because, George, it's rare we get to hear you playing timbales. You know, you're always la tumbadora. You're playing the tumbadora. So when we get this very special moment where you're doing some timbales chops, we're like, yes, okay, there's the other part of this angel showing off what he can do. I love it. I love it. It sounds great. I love this sound. And Madera does a great job at this bass, brother. He, you know, he lays it down. He lays it down. He lays it down. This is great stuff. Listen to this. I love it. I love it. I love it. I love it. That is some good stuff. This is the one we were talking about earlier. So, Lauren, there's an example where you go the opposite way, right? So, Mambo Invertido, the new clave, and I can't get started. Usually, you would hear this as a standard which would be more like a ballad, bolerito style. You pump it up a little bit. You pump it up a little bit. I play it up a little bit. I play it up a little bit. I play it faster and then I try to give a big role to the percussion, to George and Oreste. They have a lot of stuff to play, even more than me, you know, because they have to play between all my notes. Keep in mind, Jose. Keep in mind, Jose, that, you know, when we call to do a production, the art of the production is to get the right ingredients. It's like when, you know, you make that rice and beans, you got to put this and put that and bam, bam, bam. You know how it is? And thank God, you know, I called Jerry. I said, oh, I got Jerry. And I go, Oreste. And we, like I said, when we first rehearsed here, remember, Laurent, it was raining a lot, right? It was raining so much here, man. And we just sat down and from the minute we started the playing the first two and I said, wow, man, this, it sounds really good. So that's why, you know, we kept bugging him. Now you got to record it. We should record it. Why not? You know, you know, we were serious. We were goofing around, but we were actually serious. And that's how we put all this together. You know, you know, and he came back and he called me like maybe two or three months later. He says, I'm coming to New York. Let's put this together and let's record it. And I said, okay, let's do it. You know, well, you, you picked the right musicians. You're right. When you're cooking, you have to have the right ingredients, you know, sofrito, sazon, achiote, all the things you want to put in there. And this one I like also because you, you do a standard, you give it a little swing, you throw in a little charanga in there. When you listen, listen to this, folks. You know, Jose, that's the great thing about this, that it's only four of us. Yeah. So we can, if we can add as many people, you know, people as we want because there's space for it. There is. And in my mind quickly, when I got to this part, I was hearing the violence and then I could hear the flute come in. Yeah. You know, you know, this idea is come from, this part come from Alasais, the Jojuba. It's more or less the same. It's more. So, yeah. Bye. 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 Y ya está. 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 uh uh they've heard some of it yeah you know i i i sometimes you know when we we work together then uh 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 we we you know we're together and sometimes not together you know i got you i guess we you know we're doing taking care of other things but uh we got a couple of things lined up with spanish harlem and where where we'll be able to to you know um sit down and talk and you know then listen you know yeah other times we're just running around you know we just came back from puerto rico i know you did yeah good for you great yeah i've seen the videos on this lauren i love the sound of your sons listen Che becky con chequere Chérequico, chéquere Chérequico, chéquere Chérequico, chéquere Chérequico, chére 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 Chérere Chére ¡Gracias! 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 uh maybe uh six eight years something like that well you play like a veteran who's been playing since you were born and what strikes me is that i don't believe you play vibes in any of the songs that we're listening to here it's all you on piano um which which was surprising for you here we go listen to this one ladies and gentlemen another one this is your song this is beautiful listen to this ladies and gentlemen this one guido's montuno this selection for me sounds like a soundtrack to a movie it's a soundtrack to a movie i can see so many different movie scenes with this i mean there's love scenes there are the street the scenes of the car driving along the highway there's scenes of the car driving along the the shore overlooking the ocean um this is a soundtrack to a movie so if there are any movie producers out there who want to do a film this is your man right here and this is the song you want to incorporate listen to this so 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 Gracias por ver el video. I love the horns. George, you're playing guiro there. Yeah. You're the hook. You're the hook. No, there is no guiro. The guiro's in the mind. Listen to it. The guiro is in the piano. What I play in the piano is... Racky can. Racky can. I love it. I love it. ¡Gracias! Y ¡Gracias! Lauren, tell people where the inspiration to this tune came from. Exactly from what I say, I try to, my idea on the piano, first of all I must say as a violin player, I'm used to play with four sticks, stick you know so i play the piano a little bit like that i don't play with my 10 fingers basically with less fingers then because i play guiro i saw wow why not play exactly the rhythm of the guiro but with notes so i play i mean there is no variation on the piano the piano play as a guiro player always the same and i built after with the the rest of him the musician love it i love this love this it is a it george you agree with me is this a soundtrack for a movie or what right right yeah it's 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 like uh how you call that that the smooth jazz you know it's a movie it's a movie soundtrack yeah no matter you know it's it's not too much and it's not too little you know it's just right there you know nothing to really go crazy maybe maybe the next production if we if we can make do another production he's already talking about another production sometimes well this one this one has this one has that uh special flavor i can see you georgie uh george when you were when you were in san juan last week and you posted a picture from your hotel look at the ocean this song is a perfect one for you as you were walking along the beach just chilling feeling the sun rays before you had to go to perform over at the at the stadium for the the national salsa listen to this weirdos montuno what are we singing in the chorus line uh okay it's uh rascamela in a way uh that's uh well uh um my grandmother was used to uh i don't know how would you say this in english rascar me scratch my back scratch my back uh-huh do rey me facile l'acido track moi la puce que j'ai dans le dos i love it so it's the idea came from my grandmother there you go the ladies of trump here's another standard listen to this that's what you're doing that's what you're doing that's what you're doing This brings back memories and shades of both I can hear Frank Sinatra doing his version But I also hear George Shearing You hear Cal Jader You hear those great bands Performing this type of music When they had that small group And the vibe player that you're not But the piano player that you are The lady is a tramp You hear Cal Jader I appreciate, Larmond, that Similar to Cherokee, you've taken this tune Groove and High Which of course many of us associate With the great Dizzy Gillespie But again, you throw it in a different direction You give us a curveball I'm not expecting what I would have seen When I saw the title Groove and High My expectation was Here's another cover of Dizzy Gillespie's Groove and High But no, listen to this Who would have thought That's the last thing I would have expected From Groove and High That we would start in a groove like this And then this melody would just Flow So George, you have a friend there That's very talented Very creative A genius if I may say so myself Impressive in everything that you're trying to do, Lauren Because you're doing things I always respect musicians And George is one of them Who feel comfortable enough That at the end of the day What you're doing is music You're not doing a peanut butter and jelly sandwich That you say, okay, peanut butter first Jelly second, bread Peanut butter first Jelly second, bread You're creating with every single thing That you're doing Even within one song Like this one And so I respect that Because that means A, that you're truly thinking of yourself As first giving us Gifting us Something that's going to be to our enjoyment But it's going to be something That's going to be everlasting Because it's going to be Within the canon of music And standards And jazz standards This is going to be one of those Recordings that's going to be very You know There are all these And then there's this one here That does something very different Very creative With passion With talent and skill And the unity of Paris and the Bronx Which is in itself Just something that is to be mindful of Listen to this bass player George, I must say For all the years I've seen Jerry perform live And heard him on record This is the first recording And again He may have done others That I'm not aware of But this is the first recording Where he is really Displaying his Wide breadth Of bass playing I mean And in these cuts He is like You're letting him go Not that he hasn't done that To some degree In some of the other recordings But this is the one recording I'm really hearing the talent Of Jerry Madera As a bass player Am I wrong? Has he recorded someplace else That I'm missing? You're on mute You're on mute We can't hear you You're on mute You're still on mute We can't hear you What happened there? Lauren, can you hear him? Yeah, yeah No, I don't hear him We can't hear you Yeah We lose him What happened? We can't hear you We can't hear Georgie He's going to come back on Okay Let's see if you got him You're still muted He's still muted You might have to start over Anyway I try to Try to answer that question I try to give A lot of plays Of those wonderful musicians I want them to be happy And to have the You know Because they are playing In many bands Where they had really To make the accompaniment And they had to be very They have not so much Liberty in a real salsa gig And here there is some place That they can play what they want No, well These tracks have allowed All of them I mean I'm I am familiar of course With both Georgie's playing And Jerry's playing And Oresta's playing But on this particular track Just being able to hear Jerry branch out And play Fully The bass instrument Is really a joy George Let me hear you Talk to us For whatever reason You've been on mute We lost your We lost your We lost your voice We lost your audio We can see you You look good But we can't hear you You're going to come back Okay We've got a few minutes So you're going to write it out Okay Let's go back to the days Where we wrote It's funny Because the last interview We done with George It's happened to me Oh my goodness It's funny with me Okay So this is the last track We'll be listening to It's titled Como Criollo And this one I think Is this yours Como Criollo This is one of yours Right Laurent You wrote this one Yes But it's not really It's a descarga You know So I can't say That I wrote something It's more Pure improvisation I just Give the idea On the piano Which is a little bit Different On the harmony That we are used to And then we say Jan Okay Play what you want I have wrote Some very little Simple phrase And I told Jan Well if you want You can use this phrase In your solo Or not You are free Okay Georgia You put something up Put it up again So we can read it What's it say I can't really see that It says Gone body Call me And somehow We lost My end Oh Somebody called you And you lost your end Hmm Alright Well that's That's unfortunate Because I wanted To hear your voice But that happens Technology happens that way So this is the last tune That we're listening to Off the album By Erdos Quartet Paris Bronx Connection Otro Jazz Corno Criollo Again the musicians On this recording Just so that all of you know Who we've been listening to Have been Laurent Erdos On the piano And he's the producer On chorus Leon Erdos On the French horn And chorus Tino Erdos Who's studying here At Berkeley College of Music On the trombone George Delgado Who's a co-producer Timbales Guido Campana And Sheckere Oreste Abrentes Congas Quinto Clave And Coros And Jerry Madena Who's done a masterful job On baby bass It was recorded here In the Bronx The engineer Alan Perez And some good stuff And I appreciate All of this great music And I'm hoping that Maybe sometime You'll be here On this part of the world And we'll get to meet Laurent And maybe you'll be Performing with George And a band That you'll put together That includes These great musicians So that we can see You perform live And in particular Since you have a connection To Boston And the Bronx Maybe we'll see you In Boston Doing something Along that line I would love to play You know I would love to play This music In front of a public It'd be great But you know That it's not so easy To find Gigs and stuff like that Yeah Yeah Well we'll have to Become creative But George Delgado We can't hear you But we see you I just want to say I love you Thank you for connecting me To another living angel Laurent George knows very well That I believe That when We were placed on earth As human beings The Lord up above She was very creative And she said I'm going to give you A very special gift Human beings I'm going to give you Living angels Amongst you And these living angels Through the love And the passion That they have For the arts Regardless of If they're writers If they're sculptors If they're actors Dancers Poets Painters But if they are artists And in particular musicians It's through There's music That you're going to know What love is Because you The musicians You're the ones That bring us Peace, love and happiness To our hearts And joy and harmony To our lives You're the ones That bring us light When there is darkness You're the ones That inspire us When we need inspiration You're the ones That heal us When we are feeling ill Your music is a healing power You're the ones That create movement Amongst people You're the ones That create the soundtrack For our love For our sadness For whatever it is That we experience in life And we are blessed That we have living angels Such as you Laurent And such as you George Zagallo And for that I will always be grateful So thank you For spending this time with us And I look forward to seeing you Sometime in the very near future And so I'm going to leave you With the microphone To say goodbye And then Until the next time Laurent Thank you very much And I appreciate The way you understand My music Really Not everybody See you really Read all What In the In the music Thank you very much I feel Now I will sleep Very well tonight All right Well thank you my brother I appreciate you And thanks again For the great music And my regards To your family George I love you Bendiciones Para ti Un abrazo Ache Adelante Siempre Thank you Be well Take care To see myself And see myself twice Was an interesting experience There So that had been Pre-recorded Back in the end of March I didn't get a chance To share it with you Earlier And I wanted to make sure That we did That was Hour number three Of today's Three hour program In extravaganza And I hope that you Enjoyed The three hours The first one Of course Jesus Pagan Which kicked off This three hour program His latest Recording Simple Esto es Lo Nuevo Next weekend He has a CD release party On Saturday And then the second hour Was with Ricardo Ponce A member of the Jazz Boricua band That will be performing Next Sunday Here at Chroma At Arlington Street Church In Boston Part of the Boricorador tour Jazz Boricua And tickets are still Available for that So I ask that you Consider Joining us On Sunday The I guess It's going to be The 13th Of April And the tickets Are at www.boritex.com For you to be able To join us For that concert And then The last hour The one we just Finished That you heard George de Gaulle And Laurent Erdos An excellent album By the way Otro Jazz Is the title Of that So as I mentioned In the beginning Of the program Today's show We commemorate And celebrate In heaven The 114th birthday Of my mother-in-law May she rest in peace Love and power Epifania Nieves Rodriguez Born April 7th 1909 Doña Epi Is what we would know her as And of course That goes from all of us And in particular From my beautiful wife Tidina Doña Epi's daughter And we also Once again Want to thank Laura Mirajan Who was so kind To gift us With this beautiful gift Of a Congero And a Tresista Cuban Congero And Cuban Tresista That goes with my Sonero That I have Behind me That you could See if you look hard Well you can't see it right now It's behind the microphone So this has been Another D&J production Thanks to my beautiful wife Tidina For being the Muse that made this happen And as always She's the one that inspires These programs Every weekend We are with you Usually on Sunday From 4 to 6 p.m. Looking forward to Next weekend's program The week after that Our guest will be The one and only Michelle Camilo Joining us On the 20th Of April So I'm looking forward To that special program With Michelle Camilo As our guest Next weekend We're working on our guests And if everything works well We'll have a very special guest On Sunday as well But this has been A D&J production For today Thanking you For being part of The Constance of the family And all those last comments Thank you My dear friend Lorick says Excellent interviews Gracias Jose My dear friend Benjamin Petra Says Benjamin says Bendiciones Aquí con salsa Chon y familia My buddy Jose Arroyo Gracias Jose Another great show I thank you for that I want to thank Mangala Erdos Also for tuning in Ana Carrion Thank you for your words As well Gracias Carmen Gracias a ti también And all of you Who tune in Victor Mendez Thank you for tuning in From Florida For all of you Thank you so much God bless you I love you Until the next time Please take care of each other And stay safe And in peace Be well Bye 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 Gracias.